Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a One's Talks, el podcast de We Are Not Zombies. Yo soy su host, Ramiro, y hoy estamos no felices, muy pinche felices, de que tenemos en el estudio a esta humana, nacida en Monterrey, comunicóloga, escritora, politóloga, periodista, rebelde, tigre de corazón, intolerante al gluten, activista social, desarrolladora urbana, defensora de los derechos humanos, senadora de la república, Indira Kempis Martínez. Ay, qué gusto, Ramiro. Yo me siento en casa, porque ya vamos a comenzar la charla, ¿no? Pero para mí, We Are Not Zombies fue uno de los primeros medios, hablábamos hace un rato, que documentaron esa parte de mí en medio del conflicto. Yo siempre lo digo, soy sobreviviente de una guerra, y pocos medios en aquel momento registraban a lo mejor las cosas que sí se hacían, porque todo era una tragedia y un río de sangre, pero creo que este medio siempre fue como muy enfocado en vamos a rescatar o hacer visibles a aquellas personas que sí están haciendo algo por la ciudad. Entonces, para mí es como estar en casa. Muchas gracias. Esta es casa. Siempre, de hecho, a mí, siempre lo he dicho, una de mis series favoritas y de los formatos que más nos gusta, que más me gusta de lo que hacemos es Chingonas. Y Chingonas, la serie Chingonas, la debutamos justamente con el episodio, con tu episodio, con el episodio de Índira. Esto fue en enero del 2014, ¿sabes? Y la estaba viendo hace unos minutos y el documental empieza y tú dices, al principio yo no pensé que iba a parar aquí. Sí. Y en ese momento estabas hablando, una índira luchadora, social, líder de un laboratorio urbano en Monterrey, en el norte, en una de las ciudades más progresistas, creo, económicamente del país. Y ahorita creo que con esa misma frase, ahorita eres, no manches, senadora de la pinche república. ¿Qué onda? No mames, ¿qué onda? Sobre todo de la pinche república. De la pinche república, ¿no? Oye, sí, sí, yo no sabía. Fíjate, no me acordaba de esa frase. Sí es cierto, yo no sabía que iba a parar aquí. Y gran parte del no saber fue que fui tomando decisiones conforme a mi coraje cívico. La historia comienza con el asesinato de Jorge Mercado y Javier Arredondo, que eso es lo que causa mi indignación, lo que me hace salir a la calle, lo que me dice en mi inquietud de transformar una ciudad, transformar Nuevo León, de no conformarme a que nos hayan quitado y arrebatado absolutamente todo hasta la libertad de poder salir a la calle. Y entonces fui tomando decisiones principalmente para hacer un sueño posible. A lo mejor, yo siempre digo, todo el mundo piensa que cuando hablo de esto es un idealismo puro que no se toca o que no existe. Pero en realidad, de sueños ha vivido las grandes transformaciones del mundo. Entonces, con ese frenesí, con ese coraje cívico, no solamente salí a la calle, salí a decir, voy a dedicarme a hacer esto, a meterme a los barrios en conflicto, a dar con las raíces de que cada vez más jóvenes están en el narco, cada vez nos matan más. Todos los días hay secuestros. Y te acuerdas de esa época, todos los días había cabezas en frente de alguna alcaldía. Entonces, para mí sí era como un frenesí de decir, esto no puede ser. Y lo de menos es que me vaya como todo mundo. Lo de menos es que me vaya a McAllen. Lo de menos es que salga del país. Pero lo demás era quedarme a transformar una realidad sin siquiera saber, a lo mejor en ese momento, pues, por qué había estado en donde había estado y me había confrontado a una cruda realidad. Porque yo siempre lo digo en donde me paro. Yo no leí esa guerra, no la vi en las noticias, no la escuché de alguien más, no fue testimonial. Fui protagonista de quienes pudieron confrontarla y pudieron ver en carne viva lo que estaba pasando en Monterrey. Entonces, después de esa queja y ese coraje, sí dije, oye, tenemos que hacer algo, pero yo sola no lo voy a poder hacer. Necesito que más gente esté desde sus trincheras trabajando por eso, por cambiar la realidad. Y finalmente, el salto cuántico que doy hace dos años, es decir, ya no solamente es tener mi propio emprendimiento, hacer activismo, dedicarme a dar clases en la universidad, ir viendo cómo mis proyectos iban cambiando algunos de estos barrios en conflicto, sino ahora quiero tomar decisiones y decisiones que involucren más allá de los metros cuadrados que yo pueda alcanzar con todas estas herramientas que me he creado. Entonces, mis causas me llevaron a la política. Mis causas me llevaron a tener la interrogante de, oye, pues es que a lo mejor vas a perder. Yo me acuerdo que cuando me metí, todo el mundo me sigue y dirá, no, o sea, vas a perder, el tiempo es tan valioso y tú quieres entrar a esa clase distanciada de la realidad, con tantos estereotipos también e imaginarios colectivos alrededor. Y lo único que vas a hacer es que vas a echar a perder todo lo que has construido junto con la gente. Y yo me hice primero un… me deconstruí en mi imaginario. Dije, bueno, ¿y qué tal si sí gano? ¿Y qué tal si no estoy perdiendo y estoy ganando y estoy ganando por la suma de diferentes causas en las que he estado empujando? Y en ese qué tal si sí, pues igual, ¿no? No sé cómo llegué, pero llegué. Y sí, y ahora soy senadora de la pinche república, como dices, porque además esa expresión sale a colación de entender que además las fronteras de Nuevo León no alcanzan para conocer también otras realidades del país. Ahora tenemos que ver temas que hay en Chiapas, en Sonora, en Veracruz. Y además los problemas se hacen más grandes hasta de cosas que yo no conocía. Digo, vengo de ser experta en desarrollo urbano, en seguridad ciudadana, en trabajar muchísimo en la participación juvenil, en innovación cívica, en las causas, obviamente por calidad del aire y el medio ambiente. Pero bueno, cada contexto social y económico y político es diferente en todas las regiones del país, en todas las partes del país. Entonces, ahora tengo una responsabilidad mucho más grande de hacer que estas causas sean comunes. Y la gran pregunta es cómo le haces cuando eres la nueva, cuando eres mujer. Y cuando vienes, pues yo no tengo padrinos, no tengo amigos, ¿no? En ese momento la verdad es que los pocos contactos que tenía siempre fueron muy profesionales, o sea, de trabajo, de vinculación profesional. Entonces, pues sí, la gran pregunta es y ahora cómo le haces, ¿no? Cómo le haces para que realmente estas causas sean comunes. Y bueno, pues aquí me tienes en la Ciudad de México viajando todas las semanas, encontrando ahora el cómo sí, pero desde la toma de decisiones del Poder Legislativo, que como sabemos es uno de nuestros tres poderes, en donde sí puede haber contrapesos. Y en donde, como yo digo, de algo sirve, si de algo sirve ser senadora, es para que todo el mundo te conteste el teléfono, aunque no le caigas bien. A quien no le guste lo que hagas, si para algo sirve el Senado, es para eso, ¿no? Y bueno, pues ahora la gran pregunta es cómo le hacemos, porque hay gente que me dice, es que eres súper afortunada porque eres una de más de 120 millones de mexicanos y mexicanas. Sí, claro, pero también soy una de 128 ahí adentro, o una de 628, sí, juntamos a las dos cámaras. Entonces, sí es un reto súper difícil venir de ese conflicto, de esa época cruda, cruel, dolorosa, y poder hacer el tránsito a decidir si le voy a entrar, no le tengo miedo, quiero que sucedan las cosas, y no me voy a quedar como la activista, proyectista de la calle, que allá anda tocando puertas y rogándole a los tomadores de decisión, la mayoría hombres, que nos hagan caso, que nos escuchen, que nos abran la puerta, que entiendan que este diálogo tiene que ser constructivo y tiene que ser para mejorar la vida de Nuevo León, pero también la vida del país. Entonces, ahora que estoy de este lado, pues eso es lo que procuro, ¿no? Procuro siempre acordarme de eso que ustedes documentaron, de esa mujer que se subía, ¿te acuerdas? Al Cerro de la Campana, a la Indepe, que no le daba miedo ir ahí en donde estaban los hombres armados y que no le daba miedo tocar la realidad. Entonces, ahora, pues digamos que cambié de conflicto. Ahora te vas con los verdaderos, verdaderos, son lugares de conflicto, con los verdaderos tiburones. Pues ahí ando, ahí ando, intentando que, otra vez, que mis causas sean agenda prioritaria, que veamos el futuro, que nos anticipemos y que no nos desconectemos de la realidad, sobre todo de las y los jóvenes, que son los que más vienen empujando temas de los que ya no queremos que sean tabúes, ya no queremos que todo mundo haga especulaciones y prejuicios alrededor de eso. Entonces, esta agenda, hay gente que le dice una agenda libertaria, una agenda progresista, una agenda, pues no sé, le podrás poner todas las etiquetas que quieras. Lo que sí me queda claro es que tenemos una nueva generación que necesita también que estos espacios de poder público sean para hablar de lo que nunca se ha hablado abiertamente. Entonces, por eso vamos a encontrar en esta agenda, que ya no solamente está centrada en desarrollo urbano y espacio público y cuidado medioambiental, sino también empezar a abrirle la puerta, digo, vengo del Senado, de ver el debate de las comisiones sobre regulación de cannabis. También estoy en la agenda de la comunidad LGBTI comás, en el derecho a decidir de las mujeres. O sea, me parece importantísimo que parte de por qué llego al Senado de la manera que llego, pues es para eso, para decir, bueno, estos otros conflictos, igual como en su momento me metí al barrio antiguo y no me importó arriesgar la vida, ni siquiera arriesgar la vida de la gente que también colaboró en que podamos hoy tener un barrio con otra cara de la que conocimos, con los balazos y, en fin, con una serie de cosas ocurriendo. Y que ahora, en Senado, pues es exactamente lo mismo. No vamos a evadir el conflicto, vamos a confrontarlo, pero primero hablando las cosas como son y encarándolas con un espíritu también de esperanza, de que no todo está perdido. ¿Cuál es el secreto para no tener ese miedo? ¿Lo enfrentas y después dices, ok, a un lado, o realmente no lo tienes, o cómo es? Yo creo que para la generación que vivimos es en Monterrey, perdimos el miedo. Yo no encuentro hoy personas... Porque perdimos el Monterrey que estábamos viendo. Claro, perdimos amigos, perdimos familia, perdimos territorio, perdimos empresas, perdimos muchas cosas. Entonces, yo todavía me acuerdo así entre sueños, el día que pasó lo del café Iguana, esa noche madrugada. Al día siguiente, yo lo primero que dije, tenemos que ir al lugar a hacer visible nuestra indignación, porque ya nos han quitado tantas cosas y ahora resulta que ya ni siquiera puedes ir a bailar y escuchar música, porque te tienen rodeada. Y eso no puede ser posible. Entonces, salimos con las pancartas y a poner veladoras y yo todavía me acuerdo de ese momentito pequeño en donde estábamos todos y todas concentradas, con mucho dolor, porque además el café Iguana sigue siendo un espacio mítico, identitario de las juventudes, de la música alternativa, del arte, de la cultura. Entonces, de repente llega la marina y llegan, ya sabes, con las armas y lo primero que hacen es apuntarnos, pensando que estábamos haciendo algo incorrecto en ese momento. En este juego de la guerra contra el narco de malos y buenos, nos parecía como si nosotros estuviéramos defendiendo a los malos de la historia. Que en realidad, pues ahora como conocemos, pues hay resultados de la desigualdad, la impunidad y la corrupción. Pero bueno, entonces llegan, nos apuntan, y yo todavía recuerdo cómo todos corren hacia el sentido contrario, o sea, todos corren hacia Padre Mieras, de este lado, y tres mujeres vamos hacia el frente, como yendo hacia Matamoros, porque desde ahí venían las camionetas, y lo primero que hacemos es levantar los brazos, como diciendo, no vayan a hacer aquí una violación de derechos humanos, porque no estamos haciendo nada incorrecto. Cuando yo vi esa foto, porque esa foto, un fotoperiodista la tomó, y al otro día salimos en las noticias, en todos los periódicos, y una amiga muy preocupada me muestra la foto y me dice, y dirá, estás literalmente en frente de un hombre armado, armado con uniforme, para no poner etiquetas, confrontándote y sin saber si pudiste haber salido viva de ahí o no, si te confunde, si le vale, si lo que necesita es cumplir ciertas, ahí te quedas. Entonces, cuando yo veo eso y hago esa reflexión en perspectiva, digo, híjole, nosotras, al menos esas tres mujeres que corrimos hacia adelante para intentar decirles venimos en son de paz, yo creo que a lo mejor ya entendíamos en ese momento que ya habíamos perdido muchas cosas. Entonces, ahora me queda claro que toda esa generación que sí vivió eso, que vivió entre descabezados, hombres armados, historias de secuestros, desapariciones, perdimos el miedo. ¿Qué más te pueden robar? Si ya te robaron la libertad, si ya te robaron tus amigos, si ya te mataron a tu familia, ¿qué más puede pasar? Entonces, yo creo que cuando eso sucede, hay algo en la cabeza que te dice, pues aunque tengas miedo, porque más allá de que pueden pasar cosas malas, el horror ya lo viviste, ya pasaste por una época de terror que no solamente le tocó a tus círculos, sino a otros. Y entonces comprendes que en la vida, aunque tengas miedo, hay más paz en confrontarlo que en darle la vuelta o en quedarte paralizado y no hacer absolutamente nada. En ese momento yo no lo entendí, no entendí por qué corrí hacia allá y no corrí como todos los demás, ahí viene la marina y capaz y nos hace algo. No, no lo entendí así, corrí hacia el frente con los brazos levantados. No tengo nada que temer al final de cuentas. Y creo que hoy en esa metáfora sigo con los brazos levantados. O sea, yo no aspiro a hacer la política a la que todo mundo le tenga miedo. Aspiro a hacer la política a la que me tengan confianza de que efectivamente estamos haciendo las cosas de una forma intuitivamente y con sentido común correcta. No estoy hablando de moral, porque con eso no me meto, la moral es de cada quien. Pero sí de una manera en donde no tenemos nada que temer porque no le debemos nada a nadie. Hice una campaña prácticamente sin compromisos, más que los de mis causas. Y eso me da la libertad de decirlo así francamente y abiertamente en mis conferencias, a donde me paro. Porque lo más importante para mí es preservar esa capacidad de no tener miedo, sino más bien de tener esperanza. De convertir todo ese pavor de adrenalina en cómo sí hacemos las cosas. Y total, que lo que más se puede perder ya lo perdimos. Y creo que en ese imaginario el Monterrey que nosotros queríamos que fuera o que siguiera siendo, hoy ya no existe. Y tendríamos que reconstruirlo y reconfigurarlo y reinventarlo. Entonces, eso es lo que a mí me mueve, ¿no? Es hasta como también un sentido de a mí me tocó verlo. A Jorge y a Javier ya no. Pero a mí me tocó verlo. Y a mí me tocó sobrevivir a eso. Me tocó, cada vez que ahora explico cómo hicimos lo del barrio antiguo, porque además comenzamos a ganar muchos premios internacionales y me tocó ir a explicar a expertos de todo tipo cómo le hicimos. Al final siempre está la pregunta de ¿y cuál es lo más valioso de este proyecto? Y todo el mundo espera que les diga el diseño, las lámparas, la comunidad, en fin. Y yo lo que les digo es lo más valioso de este proyecto es haber sobrevivido. Porque todo eso que pasó por nuestros ojos vivimos para contarla, como diría Gabriel García Márquez. Y estamos aquí. ¿Y qué historia quiero contar en el futuro? Pues quiero contar que eso que llegué al Senado con mis causas y que llegué con los brazos levantados, porque no le debo nada a nadie. Y bueno, ahorita que estamos mencionando el barrio antiguo, nada más para poner un poquito en contexto, el barrio antiguo era, bueno, creo que tú lo puedes decir mejor, ¿no? ¿Qué era el barrio antiguo y qué pasó? El barrio antiguo es una configuración postmoderna de lo que conoceríamos como nuestro núcleo histórico. Y es ahí donde llegaron las primeras familias a habitar, obviamente las de la clase alta, pero las primeras familias de Monterrey estuvieron ahí, fundaron ahí, cerca de ahí se fundó la ciudad y cuando digo cerca es a un par de cuadras. Entonces, para nosotros, nuestro barrio es nuestro núcleo, es el núcleo del origen de la ciudad o de la zona metropolitana de Monterrey como la conocemos ahora. Cuando inició todo esto de la violencia exacerbada en México, obviamente Monterrey como muchos otros lugares de México empezaron a caer en estos nudos y estos túneles, hoyos negros de violencia y en Monterrey en particular, que en ese momento yo también vivía en la ciudad, acabó y mató por completo, fue acabando uno por uno en los bares y los lugares de reunión míticos y legendarios por los años de los años y así Café Iguana que justo también ahorita lo mencionamos representó como el último ladrillo de ese muro que tiraron que representaba además la gran escena musical, toda esta gran escena artística y en medio de eso, de todo ese gran colapso, pasó lo del casino, pasaron muchas, muchas cosas, pasó justamente lo de Jorge y Javier en el tecnológico de Monterrey que creo que muchos pensamos que era sino el lugar más seguro de la ciudad y en medio de todo ese momento tú empezaste, cofundaste este proyecto de laboratorio de convivencia urbana. Sí, en una idea muy clara de cómo hacemos para que los territorios sean pacíficos y desde el diseño urbano se puede hacer bastante, una luminaria cuenta, una banqueta bien hecha cuenta, una calle por la que puedas caminar, viviendas dignas para la gente, claro que cuenta colores incluso para los estados de ánimo, hoy está demostrado y para eso la criminología ambiental es una disciplina que lo estudia y que ha arrojado mucha luz en datos de cómo es que las comunidades, las civilizaciones conforme van haciendo su territorio y le van poniendo significado a lo que se considera es el hábitat o la vida cotidiana de la gente espera que la dignidad se refleje en la manera en cómo vive, cómo se desplaza, en dónde está bajo un techo y nosotros en México tenemos una realidad que hasta parece que incentiva a nuestros personalidades violentas, ¿quién no va a ser violento si vive en una casa? Yo les digo cajas porque no son ni casas que pagas durante 20 años y que son de pocos metros cuadrados, que eso en realidad no importaría mucho si no fuera porque sales a la calle y la calle está oscura, está sucia, no puedes transitar de, si fueras una persona con discapacidad, con niños, niñas pequeñas, no podrías transitar por ella, donde no tienes un lugar seguro si quieres caminar, si quieres andar en bicicleta, ¿quién no va a estar enojado en este país en esa calidad de espacio público? Para quienes hemos ido a otras ciudades nos hemos dado cuenta de la diferencia que es salir a una calle arbolada con banquetas amplias donde no tienes miedo de que alguien te vaya a atropellar, donde no necesitas mentarle la madre a nadie por ir a exceso de velocidad porque perfectamente agarras una bicicleta o todo mundo puede transitar en un metro o en transporte público digno. Comencé a hacer esa relación entre la seguridad y el desarrollo urbano y entendí que lo primero que había que hacer y lo que puede acelerar la pacificación de los territorios es el diseño urbano. En la medida en que nosotros hagamos eso, más allá de la educación que también es un factor súper importante, el acceso a la salud pública, a ciertos derechos que son muy básicos, me parece que el diseño de una ciudad también permite entender la configuración cultural de la gente. Entonces, yo tengo una frase que me encanta que es la infraestructura hace cultura. La cultura si es flexible, si cambia, si la podemos reconfigurar, pero necesitamos infraestructura de calidad que nos permita entender que somos dignos y dignas de vivir ahí donde vivimos. Entonces, nadie puede ser pacífico, nadie puede ser pacífico si lo primero a lo que se enfrenta es una ciudad monstruo que te come, te come y no solamente está sucia por tener basura tirada en la calle, está contaminada en el aire, en el agua, en los recursos básicos. Entonces, ahí sí, en estas interrogantes y en estas búsquedas de cómo le hacíamos para transitar del miedo a la esperanza, principalmente dije, lo primero que tenemos que hacer para lograr un alcance rápido y que mucha población se beneficie es comenzar por el espacio público. Quizá en la vida privada por ciertos factores o voluntad individual no podríamos alcanzar esto demasiado rápido, pero si hacemos todos los esfuerzos posibles para que el espacio público sea digno para la gente, probablemente podemos rehacer la cultura y eso lo he comprobado con algunos proyectos que atesoro en el corazón porque nos costaron mucho trabajo realizarlos, además en contracorriente de presupuestos gubernamentales, de voluntad política. En aquel momento yo me acuerdo hablabas de ciclovías y todos se te quedaban viendo aquí no es París alguna vez alguna vez me dijo un grupo de empresarios aquí no es París que hasta yo fui con Armando Alaniz fundador de Acción Poética le pedí que me pusiera en la oficina el mural de Acción Poética de aquí no es París y Armando me decía es la frase menos poética que he bardeado en la vida pues sí pues es la menos poética pero a mí me hace recordar que también esto es contracultura que la gente piensa que no se lo merece y que es imposible tener este imaginario de vivir en una ciudad yo les explico a mis estudiantes ¿por qué creen ustedes que nuestro imaginario de la ciudad romántica es París? pues no nada más por todo lo que nos ha vendido la industria turística sino porque realmente caminar estar bajo un árbol sentarte en una placita todo eso da dignidad y que aquí no te puedas ni sentar porque no hay una banca o la banca que ponen le da el rayo del sol entonces está calientísima donde los niños y las niñas ni siquiera tienen un espacio lúdico para poder ir a recrearse para poder jugar pelota para entonces ¿qué estás o sea tú piensas que esa gente va a ser pacífica? claro que no por eso las mentadas de madre son a las 8 de la mañana en el tráfico porque pues oye en Monterrey por ejemplo donde el auto es el rey ¿cómo no la gente va a estar molesta al salir de su casa si no puede llegar pronto a sus trabajos y aunque se quisiera subir al metro solo tenemos dos líneas de metro en una metrópoli de las más importantes en México entonces cuando ves todo eso es otra vez ¿cómo quieres que la gente no sea violenta? la gente va a ser violenta por supuesto la estás violentando ¿no? o sea realmente la estás violentando constantemente la montonas con publicidad en todos lados porque todo el mundo lucra de eso la pones toda arrinconada en espacios creo que es como un plan parece hasta como un plan maquiavélico ¿no? y la desigualdad estas fronteras que ves entre Santa Fe el Santa Fe corporativo y el Santa Fe que dejó el basurero que era lo que era en su origen o lo vemos en San Pedro Garza García con San Pedro 400 por un lado y por el otro la colonia ahora Valle Oriente que tiene igual estos edificios y que como los malls sí claro y la cultura de ir al centro comercial shopping como si subir y bajar escaleras eléctricas no te hiciera más obeso como si comprar y alimentar a todas tus necesidades de felicidad o de sentimientos mucho más profundos que hacen al ser humano más conectado con su medio ambiente por eso los indígenas que son fundacionales en este país cuando tú vas a Teotihuacán vas a alguna zona arqueológica entiendes la majestuosidad y te preguntas ¿cómo diseñaron esto? si no tenían tecnología si no tenían mucha información es porque estaban sensibles a cuidar a tener un diálogo con el entorno un diálogo con la luz solar me estoy poniendo medio filosófica pero es que ahí está todo que tengas vitamina D todo el día que tengas al sol pegándote acompañándote ahí representa muchísimo de pronto lo damos como por sentado así el sol ahí está pero no oye en Monterrey por ejemplo hay gente que dice el río Santa Catarina es un río seco no 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 a ver wait dos minutos los ríos no son secos nunca han sido secos por eso dejan huella aunque no tenga agua nunca vas a ver que la propia los propios movimientos de la tierra o alguna reconfiguración este geoespacial haga que se reacomode esto y de repente ya no tengas la huella la huella hídrica existe y en algún momento aparece por eso los huracanes en nuestra zona y pero pero fíjate cómo vamos configurando estos imaginarios como si eso no existiera y otra vez esa dignidad crea paz y esa paz fomenta un sentido de percepción de menos desigualdad pero si tú de repente tienes a una colonia yo me acuerdo te acuerdas el caso de Walmart de Valle Oriente donde pusieron una barda para que la gente más pobre no pues no se viera ahora pintan las casas de colores también para que para que para que para que nuestro nuestra percepción sea de una aparente dignidad el hecho de que haya tantas vialidades es un modelo super ochentero que nos hizo pensar claro la zona metropolitana de Monterrey cada vez se parece más a Houston cada vez se parece más a McAllen se nos olvidó que la administración pública es a la mexicana y se nos olvidó que el rezago urbano en el que hemos coexistido en las últimas tres décadas también nos ha sido un incentivo y un factor para que esa crisis de inseguridad se desatara esa desigualdad que se ve que se nota porque vives tú allá y yo acá porque tú si tienes acceso al transporte y yo tengo que caminar 20 minutos te acuerdas que Michael nos contaba esa historia un chico que vivía en la punta del cerro de la independencia y se hacía media hora para bajar a las faldas del cerro de la independencia caminando por escaleras les encargo no la bajada sino la subida entonces en ese juego de percepciones donde la desigualdad te entra por todos lados la gente tendría que normalizar sus propias violencias si tarde o temprano si el crimen organizado toma una ciudad pues no nos hemos dado cuenta que antes de que llegaran ellos llegaron gente omisa dentro de los gobiernos que permitieron una planeación totalmente alimentadora de la desigualdad y por y casos de corrupción muy fuertes impunidad que dan como resultado que la gente esté dispuesta a tomar las armas y que la gente esté dispuesta a incendiar una ciudad como no como no va a pasar eso entonces me comencé a enfocar ahí y obviamente el caso más identitario es el barrio antiguo que le tengo mucho cariño y mucho amor porque ahí fue donde yo me curtí ya no solamente en este dolor y en esta queja sino ahora sí ahora sí viene lo bueno que es y cómo lo cambiamos porque la realidad ya la tienes aquí y lo de menos es salir a decir tengo otros datos y a mí no me tocó yo no soy responsable este pero pero en ese momento desde la sociedad civil lo más importante era y cómo construimos lo que está totalmente destruido nadie quería hablar del barrio nadie quería ir me acuerdo cuando hacíamos las primeras actividades culturales para que la gente dejara de tenerle miedo al barrio antiguo una vez hicimos una pasarela con un un colectivo de 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 artistas y compramos una tela roja que daba desde una de las calles hasta la macroplaza y nadie quería o sea nosotros decíamos les va a encantar pasar por la alfombra roja y tomar no no y yo tenía amigos que venían de otras ciudades y me decían oye pues un lugar seguro para quedarme pues en ese momento San Pedro oye no quieres ir a visitar el barrio no gracias yo yo paso entonces parte de la de reconstruirnos fue también el cómo le hacemos para que la gente entienda que no es un barrio violento es un barrio violentado tú lo acabas de decir perfecto está violentado está secuestrado por el crimen organizado pero también está dejado a la nada de las autoridades que están a unas cuadras de ahí y tampoco entran tampoco hacen nada entonces sí para mí fue muy importante y fue un reto que intelectual y emocionalmente me enfrentó a saber y ahora cómo le hacemos porque lo de menos es salir a gritar que está destruido ajá sí está destruido y luego y luego qué vamos a hacer y qué vamos a hacer como ciudadanos porque en ese momento yo me acuerdo hablaba con los con los directores de la policía y me decían sabes qué pongo pongo en riesgo a mis elementos y los mando para allá entonces sí sí me quedó claro que que la herida más fuerte y más grande la vi pero como los como los buenos médicos y ahora cómo le hago para curar o para revivir esto que parece ya que va a morir y que nadie nadie tiene una solución las soluciones obviamente llegaron después fueron colectivas nada de esto hubiera pasado si si Fony el dueño del café hubiera accedido a la posibilidad de volver a abrir el café yo todavía me acuerdo esa primera vez sí llegué llegué de hecho por conocidos yo ni siquiera lo había visto nunca en persona como todo personaje mítico el café y cuando yo le digo oye yo necesito me dicen que tú tienes algunas propiedades aquí yo necesito una para para comenzar a trabajar en este barrio y me acuerdo que Fony me dijo no ni te metas a qué te vas a meter a que te pase lo mismo y que Fony que es lo mismo cuando él me cuenta toda la historia yo me percato que lo que estoy haciendo es una es el inicio de una de una proeza que conlleva muchos riesgos pero todavía me acuerdo que en esa primera conversación yo le dije algún día vas a volver y Fony decía no no te voy a ayudar te voy a prestar un lugar para que comiences espero que te vaya bien y yo sentí que con eso me estaba dando una bendición claro a ver si sales viva de ahí y y tres años después de esa conversación estábamos abriendo de nuevo el Café Iguana inaugurando un festival de documentales regresando al origen de las juventudes y del arte alternativo de la ciudad y ese momento en mi memoria es lo más lo más esperanzador porque cuando abrimos la cortina estaba Fony estaba su hijito y todavía me acuerdo de la luz que entraba abriendo la la cortina la de la entrada principal y ahí yo dije este reto era ese ¿cómo le hacemos? aquí está la respuesta ¿cómo le hacemos para transformar este barrio con diseño urbano con arte con cultura con juventudes con empresarios como Fony de apostarle a reinventarse y a rescatar lo poco que había de un espacio tan colectivo y tan icónico para la ciudad y de gente también en la función pública que hicieron sus propias apuestas y corrieron sus propios riesgos como Gabriel Todd en aquel momento director del Instituto Municipal de Planación Urbana que yo me acuerdo que al principio no quería ni entrar nos veíamos en la frontera en la frontera del barrio porque porque sí también me daba la bendición bueno ya te ya te regreso así de aquí te veo me decían de aquí te veo sí perfecto está muy bien pero fíjate ahora ahora que que veo esa distancia encuentro que que sí respondimos el cómo y el cómo está ahí tampoco inventamos hilos negros esta experiencia yo la he escuchado en otros barrios de otras partes del mundo y es exactamente lo mismo cuando encontramos en el en el diseño de la calidad de vida de la gente en lo que sí hace comunidad y en lo más sensible que conecta a la gente que son los sentimientos que que es el entendimiento del entorno y bueno pues en este lugar nos tocó vivir no tenemos otro así que para mí esa fue la respuesta y después ya vino este otro salto cuántico de decir bueno pues si pude si pude transformar el barrio antiguo ¿por qué no México? ¿por qué no México? sí salud por eso salud estamos aquí con el mezcalito oye en tres años en tres años se volvió a abrir el café y se logró esa transformación es muy poquito tiempo la neta sí sí todo mundo esperaba que fuera algo fallido claro hoy hay gente que en su momento no creyó en esto de todas las trincheras desde los los empresarios las autoridades los políticos te digo que me saludaban de lejos me cuidaban de lejos algunos entendían que eso era podría ser posible otros no otros llegaron después otros llegaron ya que la situación estaba mucho más estable ¿no? sí claro y ya después dijo ay Indira tenías razón sí 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 la tenía y tuvimos una batalla con varios actores protagonistas de esta historia pero me queda claro que que ahí también me di cuenta que la clase política necesita un desplazamiento generacional y que necesita encontrar esta conexión con la realidad y mi mejor manera de de no solamente retarme a más barrios después salí del país comencé a dar conferencias en otros países con esta experiencia a dar consultorías incluso a otros gobiernos pero después de todo eso sí hubo un punto un punto de quiebre en esta ambición por la transformación y no me da miedo de utilizar la palabra ambición porque sí creo que en México nos hemos quedado cortos de de miras somos cortoplacistas nos importa más resolver el pasado y no anticiparnos al futuro poco nos o más bien nos cuesta mucho analizar y comprender qué es lo que viene no tenemos incentivos para muchas cosas de futuro entonces sí hubo un punto de quiebre en el que dije qué padre me está yendo súper bien ahora sí soy una heroína sobreviviente de de esta experiencia acumulé más amigos más personas que considero que son muy valiosas en la transformación de ese Monterrey pero me sigo también quedando a un lado de decisiones que me parecen trascendentales entonces hice un corte de caja dije me voy a ir seis meses voy a dejar de trabajar seis meses a ver cómo me va y me lancé a levantar la mano algo que yo le llamo mi deseo prohibido porque todo mundo me decía que no lo hiciera que no era para mí que todo lo que yo te acabo de mencionar entonces pero hice ese corte y dije voy a volver a empezar quiero quiero volver a retarme porque ahora lo que necesita ese centro ese Monterrey ese Nuevo León ese México es otra manera de hacer política y me confronté otra vez a varios conflictos y a varias negativas pero entré mi metáfora más importante es que como quien se mete a la alberca olímpica sin saber nadar pero ya empezada la competencia los tienes que alcanzar a todos y a todas los que están compitiendo porque no tienes experiencia porque más bien traes causas y traes un entendimiento de la realidad pero hasta ahí hasta ahí nada más entonces ya me metí y eso no basta en lo político la realidad es que no basta uno pensaría que con eso es con lo que se puede cambiar las cosas y creo que la realidad es que no no dime háblame de eso o sea ahógate dímelo todo o sea si hay que saber si hay que saber si hay que alcanzar si hay que saber si hay que retarte intelectualmente si hay que leer si hay que hacerte muchos cuestionamientos para que realmente puedas plasmar en esas decisiones en mi caso legislativas lo que realmente estás pensando y soñando entonces si ha sido difícil porque al principio yo no entendía nada de lo que estaba pasando tuve una campaña súper difícil para empezar rompí mi propio mito porque aparte imagínate yo de niña como yo creo que todo mundo nos dijeron que la clase política no solamente es corrupta es mala es este pues no la queremos sino además es gente mi mamá me lo decía es gente que no es talentosa o sea si tú llegas a la política es porque no tuviste nada más que hacer en la vida no tenías imaginación ni para pensar en hacer algo más con tu inteligencia todos somos inteligentes entonces yo crecí con mi mamá aquí en el oído diciéndome que eso todo lo que yo quisiera menos eso y cuando decido lo primero que se fractura en mi cabeza es estoy haciendo algo prohibido estoy haciendo algo que una mujer inteligente con trayectoria que ha demostrado que sí sí es posible desde la sociedad civil pues ahora lo desea pero cómo cómo quieres estar nadando entre esas personas y además siendo mujer que ya sabemos que los pisos parejos en México para las mujeres no existen pero pero me atreví a romper con eso y también con otro prejuicio que además en tiempos postmodernos ser también de un partido político o estar en una plataforma política también crea crisis existencial porque obviamente con toda la hegemonía y la carga de los dos partidos que han tenido y ostentado el poder tanto en lo federal como en lo local tenemos esta carga de los partidos son malos la gente que está ahí solo vive del presupuesto en realidad no quieren mejorar al país y también tenía esa carga entonces imagínate el día que salía a decir voy a contender por una precandidatura porque ni siquiera era la candidatura voy a contender por una precandidatura en una plataforma política oh bueno se me vino la ola de críticas encima de esto no es para ti por eso le llamo mi deseo prohibido pero después fue transitar en un placer de decir bueno ya estoy aquí lo tengo que disfrutar pero si entiendo que el juego del poder es nocivo el juego del poder hace a las personas que sacar lo peor de sí mismas y conoces las profundidades del ser humano en ese sentido entonces si tuve una campaña muy difícil en donde me confrontaba a críticas tan lastimosas como que cuánto dinero me habían dado con quién me había costado que solamente llegué ahí porque era amiga de no sé quién que soy incondicional de no sé quién que no tengo talento ni tenía en ese momento experiencia para ser senadora que ser senadora me iba a quedar muy grande que no sabía lo que estaba haciendo que era una tonta útil del sistema en fin ¿no? ta 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 entonces cuando cuando pasas por eso yo como soy más del como chingados como chingados digo si ya estoy en esto si ya me están apedreando en corto y a distancia pues ahora como chingados sí y que fue lo mismo que me pasó estando en barrio todo mundo decía que eso no iba a pasar es más esto de que me daban la bendición era una realidad o sea vas a salir muerta esa era la frase o sea ya nada más estoy esperando a ver a qué hora me llaman para decir que tenemos que ir a recoger el cuerpo tuvimos que pintar el laboratorio de rosa mexicano por si algo pasaba para que todo mundo pudiera identificar ah sí la chica del cabello negro largo está ahí en donde está el rosa mexicano de hecho tuvimos un problema con el INA por eso porque querían que lo pintáramos de cafecito y rojo ladrillo como en todos lados yo decía oigan pero si algún día me pasa algo creo que lo más lo más sano sería que rápidamente dijeran ahí en la casa de rosa mexicano entonces no sí pues en aquel momento era súper fuerte igual me pasó en política en política también fue no la vas a hacer no vas a llegar no vas a ganar estás ahí para cumplir una cuota te están usando y de hecho hubo mucha gente que me dejó sola en campaña sola en campaña hoy lo agradezco porque gracias a esa soledad es como puedo decirte no le debo nada a nadie porque me gané esa candidatura a mí nadie me prometió nada no intercambié un solo peso por eso no hubo una imposición de agenda porque además llegué y abrí la agenda esta soy yo soy yo así de libertaria de progresista con mis convicciones con mi ética porque eso sí lo atesoro y lo aprendí desde casa entonces pues esta soy yo esto es lo que hay no hay más no me puedo inventar un personaje que no que no tengo ni ideas con las que no comulgo y voy a hablar de eso entonces la campaña por eso fue muy difícil porque por un lado la gente que hubiera podido ser mi aliada más bien me criticaba y por el otro lado la gente adentro del partido y adentro de 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 la política no entendía cómo es que una chavita sin experiencia quería meterse a nadar a la alberca olímpica entonces me quedé en una soledad con un equipito pequeñito que hicimos maravillas porque además luego dicen no es que el presupuesto para las campañas es mucho bueno yo de eso vi muy poquito muy poquito y con ese poquitito hicimos maravillas para poder recorrer todo el estado de Nuevo León para ver cómo mientras yo llegaba en la misma van contando las banderitas que teníamos y la gasolina y los kilómetros y todo eso ahí este con los chavos bajando en la misma camioneta salía si los partidos de siempre tenían una fiesta este donde todos tenían gorra playera despensa este no y cuando veía eso yo sí sentía un David contra Goliat de y a veces me ganaba esa incertidumbre decir a lo mejor sí a lo mejor sí mi mamá tiene razón yo sí soy talentosa no debería de estar aquí al rayo del sol este y a la mera hora nos van a hacer trampa y nos van a quitar cosa que sí pasó y a la mera hora nos van a demandar y denunciar y nos también pasó este entonces entonces ahí tienes un día antes de tomar protesta este pensando en que a lo mejor no lo hacíamos y finalmente llegamos hicimos historia ¿estuviste a punto de no hacerlo? ¿estuviste a punto de no hacerlo? porque teníamos las las demandas y y algunas no se habían resuelto y a la mera hora sí se si se resolvieron a favor nuestro pero siempre estuvimos en un hilo caminando como el trapecista a ver a qué hora a ver a qué hora nos bajan porque esa era toda la intención ¿y cómo no iba a pasar eso? si hicimos historia rompimos el monopolio de los dos partidos de siempre en Nuevo León primera vez ¿no? primera vez en la historia y dos jóvenes y dos personas que tenían poca experiencia en política y dos personas que además como el agua y el aceite ¿no? este con 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 un contraste ¿cómo es la vida misma? la vida es un contraste y es el bien y el mal el arriba y abajo el aquí este en el futuro en fin entonces sí fue una campaña muy muy mi ingreso a la política fue muy difícil confrontándome con esa otra vez con ese conflicto esa realidad pero lo que me encantó fue eso al final otra vez tenías razón tenías razón sí sí se podía hacer y claro cuando ahora yo veo eso de rompimos el monopolio rompimos la inercia era algo que Nuevo León necesitaba en ese momento de la historia necesitaba demostrar que el independiente que no es independiente tampoco funciona que la plataforma política política puede ser una cosa pero que las personas también pueden demostrar otra y que hoy lo que vale y lo que cuenta más allá de la honestidad es la capacidad de resolver problemas esa fue mi carta de presentación yo no seré aquí no tendré apellido no tendré quien diga que soy lo máximo no tendré un apalabramiento con la clase dirigente de este partido pero lo que sí me queda claro es que yo sí sé resolver problemas de la realidad y no es soberbia son resultados entonces esa es mi carta de presentación lo que he hecho no lo que digo que voy a hacer lo que ya hice y lo hice sin recursos sin voluntad política sin credibilidad incluso de la ciudadanía lo hicimos en colectivo junto a otras personas pero cuando digo otras personas te hablo los dedos de una mano todos los demás se fueron y no se quedaron a ver concluir esa evolución o bueno que ahora ya no está en conclusión ahora de hecho sigue teniendo sus propios retos pero pero sí me quedó claro que hicimos historia que Nuevo León necesitaba esa otra narrativa de ya por favor ya fue suficiente generacionalmente no necesitamos esto y como propuesta política ya estamos cansados ya estamos cansadas de la misma rutina y la cotidianidad de la mentira y de decir cosas otra vez que van a hacer y que nunca hacen entonces con ese compromiso me aventé con una desigualdad completa porque si te estás enfrentando a un poder grande nos amenazaron nos en fin o sea había muchas cosas que en ese momento yo también no entendía y que ahora que lo veo en perspectiva y dije ¿cómo sobreviví emocionalmente? eso no lo sé no lo sé o sea hasta la fecha igual es tengo los brazos alzados ante alguien que tiene una pistola enfrente y que en cualquier momento la va a usar y no va a tener reparo en pensar quién soy en la profundidad y cuando digo usar no solamente es físicamente es metafóricamente porque son espacios de poder que todo mundo se pelea y a nosotros nos quisieron hacer la vida de cuadritos pero como David contra Goliat pues terminamos ganando y el primer día que llegué al Senado porque además yo me acuerdo que ni siquiera tuve tiempo para pensar en en qué me voy a poner y cómo voy a llegar llegué como como siempre como si fuera a la calle otra vez que hasta la fecha esa ha sido mi mi manera de vivir el Senado pero se valora más una contienda que te ha costado mucho trabajo a una contienda a la usanza de antes donde les regalaban la candidatura por ser amigos del amigo del amigo y prácticamente el Senado era como la jubilación de los señores políticos la jubilación para el fuero además en algunos casos entonces haberte ganado a pulso ese lugar en una en una contienda muy difícil para mí ha sido no solamente la proeza histórica del Nuevo León reciente de la historia reciente sino mi deseo prohibido que convertí en algo que puede ser y puede resultar y está siendo muy 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 productivo para la gente con la que sí tengo compromisos y ahorita que dices compromisos esos compromisos que tienen que ver con las causas que también has mencionado ¿con quién son tus compromisos? ¿cuáles son esas causas? con toda la gente que desde abajo ha trabajado los temas más trascendentales creo para la civilización del futuro entonces ahora calidad del aire electromovilidad un México sin plásticos infraestructura para la calidad de vida blockchain cuidado medioambiental en fin son es una agenda muy completa que que a mí me permite conectar con con la realidad del México de hoy no el que fue hace 30 años no el que fue incluso hace 5 sino el que estamos viviendo aquí y ahora y obviamente en la defensa de los derechos de las personas yo sí sueño con un México de pisos parejos que se anticipa su futuro y sueño con gente que tenga libertad de decidir en todo que el Estado no sea tan necesario ni sea una carga ni sea un peso ni que dependamos de él si es que también estamos muy acostumbrados y de cierta forma adoctrinados a depositarle el poder y ellos te dicen qué hacer cuando no es así ¿sabes? cuando estaba pues preparando la entrevista me encontré con este con esta esto que escribiste en el 2014 en el barriantiguo.com que me encantó del artículo 39 de la Constitución Mexicana que dice y que nos permite que quién es el que en quién recae el poder del país y pues recae en el ciudadano recae en el pueblo y el pueblo tiene el derecho de decidir de qué manera quiere ser gobernado y eso es algo que ni sabemos ni entendemos ni ejercemos y creo que hasta nos da hueva a veces ¿sabes? ¿por qué? porque estamos tan violentados allá afuera que eso ya nos deja exhaustos ¿sabes? entonces toda esa conversación la tenemos que hacer y la tenemos que detonar sí creo que es lo más importante porque lo pedimos hasta que la crisis existe y no estamos ahí todos los días en una cotidianidad de hacer de nuestra participación efectiva creo que afortunadamente este país está cambiando las nuevas generaciones se dan cuenta de muchas más cosas de inmediato desde la información está haciendo que que se haga visible aquello de lo que no queríamos hablar y por eso ahora antes de venir a la entrevista venía súper contenta porque se acaba de aprobar el dictamen en lo general de la regulación de cannabis obviamente sí ha costado lucha una lucha histórica de más de 100 años de prohibición de un país prohibicionista pero también si las leyes no sirven en la realidad de poco nos van a servir entonces la siguiente lucha ¿cuál es? que lo particular todas las reservas que tienen que ver con justicia social derechos humanos despenalización descriminalización realmente sean factibles en lo que ya existe porque si no pues tanto tiempo invertido para nada entonces venía pensando en en cómo es que cuando llegué al Senado había temas de los que los mismos asesores me decían mira bájale bájale un poquito está muy subido en Nuevo León nadie te va a hacer caso en el país estos temas descuentan votos y yo cuando cuando escucho todo eso digo ¿saben qué? en este país donde además los votos los compran una disculpa pero los votos los compran y seamos la pregunta sería los cuentan ¿alguna vez los han contado? alguna vez los han contado y el presidente de la república nos puede hablar muy bien de esa historia entonces cuando cuando me dicen todo eso ¿saben qué? este país lo que necesita es desnudarse ya va siendo ahora ya estamos grandes esta generación al menos la mía ya ya somos incluso más adultos que antes entonces ¿por qué queremos seguir tratando a la ciudadanía como si fueran infantes que no conocen que no entienden que ignoran tantas cosas no al contrario nosotros en política en el senado deberíamos de ser sus referentes del debate de altura que tendríamos que dar en los temas que sí les están doliendo y les están doliendo porque viven esa realidad hace algunos días una madre de familia con su hijo que tiene una enfermedad crónico degenerativa llegó al senado a decir que sus medicamentos los medicamentos que utiliza el niño cuestan 28 mil pesos 28 mil pesos entonces esta estas realidades no las puedes tocar si no sabes escuchar y a mí el senado en esta responsabilidad más allá de decir como el clásico político yo te escucho y yo hago lo que tú quieras no no estoy aquí para un diálogo de ida y de vuelta y de todos los días no de un ratito nada más no para la conferencia de prensa o para la foto no en un diálogo permanente de ida y vuelta que hace objetivos de cooperación ahora yo también tengo convicciones personales pero entonces entremos en una negociación franca de qué es lo que queremos para tener los mínimos como un acuerdo tanto adentro como afuera pero tenemos que hacer retos colectivos y redes de protagonistas de la historia que le queremos contar a las futuras generaciones entonces ni yo sola puedo hacer todo ni del otro lado se puede hacer todo pero juntos juntas somos más si podemos y como diría Molotov en esta canción icónica de si le das más poder al poder más duro te van a venir a coger entonces si no queremos eso a ver cortemos los hilos de darle más poder al poder y para mí ha sido sí una proeza porque obviamente soy políticamente correcta digo cosas que a lo mejor a veces no caen también pero no es personal no es con el propósito de ofender a nadie más bien es abramos el diálogo franco no necesitamos pensar igual yo no necesito es más necesito que pensemos diferente pero entonces hagamos este debate de altura con conocimiento científico con argumentos de la experiencia con situaciones personales algo que eleve el intelecto y eleve el poder de decisión del pueblo según el artículo 39 entonces sí claro yo no soy o no ni siquiera aspiro a hacer esas políticas te doy la razón de todo con tal de que me dejes en paz no no te la doy cuando no te la tengo que dar no te la doy pero también lo hago para que entonces podamos hablar a la altura de la situación y creo que en este momento en un país que tiene tantos problemas lo más importante sería la franqueza más allá de la honestidad a ver qué es lo que está realmente pasando no es conectarnos en la realidad entonces con quiénes si me comprometo me comprometo con la gente que colabora que sabe cuáles son los objetivos de lo que quiere lograr en el trabajo legislativo la opinocracia también ha generado una ciudadanía que cree que por mandar un tweet o hacer un video para Facebook es suficiente yo digo no, no nos quedemos ahí eso también fue en algún momento importante detonó muchas cosas pero tenemos que transitar hacia la gobernanza y hacia algo que yo le llamo la innovación cívica y por supuesto gran parte de mi trabajo legislativo es cómo generamos que esas herramientas existan para que realmente podamos participar y nuestras decisiones sean colectivas y sean en consenso y en negociación abierta y no nada más en una en una visión unipersonal que en realidad no nos beneficia que no estamos logrando los acuerdos yo me acuerdo que cuando era niña hablando de esas cuestiones de aversión a la política yo siempre decía ¿por qué se pelean tanto y se pelean por tonterías? ¿cómo es posible? ¿por qué pierden tanto el tiempo en eso? hoy lo sigo pensando ¿y por qué lo hacen? ahora que estás tú ahí también sentada viéndolos algunos dormidos algunos que no vienen algunos que tal ¿por qué pasa eso? yo creo que la rutina la rutina y la burbuja en la que se llega a vivir nos hace una distancia de lo que realmente deberíamos estar escuchando con atención y en este en esta retroalimentación constante entonces que sí me ha dado la tarea en ver aquello que aparentemente todo mundo ve pero que no que en realidad lo obviamos entonces por ejemplo ahora que se habla tanto de los derechos de las mujeres yo digo sí hay mucho que discutir en ese tema pero a mí me interesa por ejemplo la equidad salarial de la equidad salarial poco se habla de que tenemos pocas oportunidades laborales por la misma carga cultural machista que ganamos menos el ejemplo perfecto son las jugadoras de fútbol femenil porque además tenemos ligas separadas y otro tema por ejemplo cuando hablamos del cambio climático y todo mundo está en el frenesí de si la tierra se está calentando qué vamos a hacer más bien mi respuesta es hablemos de energías renovables y de electromovilidad he estado tratando de en ese universo de queja encontrar los puntos de acupuntura más importantes para no perderme en discusiones insulsas o que hacen perder el tiempo a los demás porque lo de menos es que yo lo pierda de hecho mi trabajo es estar ahí aunque no esté de acuerdo aunque piense que hay cosas que no deberíamos de perder el tiempo pero más bien es encontrarlos como si en donde sí podemos estar de acuerdo y en donde tiene que ser nuestra respuesta eso también me ha hecho muy responsable porque no me gusta tampoco esa clase de políticos que de todo se queja y que para hacer política tiene que hablar mal de los demás porque si no no está haciendo política otra vez si no siente que es aquí el temido el que hay algo nos puede hacer si no siente que es el el imaginario del macho que todo lo puede y que pobre de ti si lo contradices yo creo que esa no es la nueva manera de hacer política y me parece que ahora lo más importante para México y para Nueva León es lograr los acuerdos como si pero para llegar a eso primero tenemos que desnudarnos saber cómo pensamos en dónde estamos parados paradas lo siguiente va a ser ese diálogo de retroalimentación de ida y vuelta porque nadie tiene la verdad absoluta y la otra parte fundamental es la colaboración cómo vamos a hacer esto que cada quien haga su parte para hacer una orquesta sinfónica la más importante este todos tienen una responsabilidad entonces también es quitarnos ese paradigma de si señor presidente a la hora que usted quiera cuando usted quiera ya no eso ya ya no es pero para transitar hasta allá tendríamos que pasar por todo eso y creo que este es un momento también crucial porque va a haber un cambio generacional tú y yo somos como el jamón del sándwich ni muy grandes ni muy chicos entonces va a haber ese cambio generacional también hay un cambio en la perspectiva de las causas el feminismo por ejemplo está abriendo nuevas posibilidades nuevos horizontes el que las mujeres lleguemos al poder el que hoy tengamos un senado paritario eso también va a cambiar la situación medioambiental la calidad del aire la calidad del agua los recursos que se están agotando nos va a provocar otras crisis y vamos a tener que salir a a dar lo mejor que nos quepa en nuestro entender de la civilización porque lo que hoy está en juego es la sobrevivencia humana más allá de hablar de país o de estado entonces sí me parece que hoy es el momento perfecto para darle la vuelta a las cosas y yo en lugar de salir a la calle o de salir a hacer este diálogo constante más allá de pensar en si votarán por mí o no votarán por mí en realidad a mí eso es lo que menos me importa yo lo he dicho abiertamente yo lo que quiero estoy tengo un lugar tan privilegiado mi primera vez en política mi primera vez al senado mi primera no que lo que menos en lo que menos puedo pensar es en aquello que no pensé cuando me metí en la política porque yo sabía perfectamente que podía perder que podía perderlo todo dinero incluso entonces no lo perdí no perdí la oportunidad de servir al país entonces ahora que estoy acá digo el día que yo salga del senado a lo mejor algunas cosas algunas de mis de mis iniciativas y de lo que hemos conformado con esta red detrás de cada causa van a pasar como hoy no a lo mejor otras no porque pues esto también es una batalla es una montaña rusa no siempre se gana tampoco pero el día que yo salga del senado habré dejado un legado esa es la trascendencia que busco más allá de los juegos de poder y la política y todo eso y el legado va a ser que el día que llegue alguien como yo al menos ya sabes como el el yomanji encontré el yomanji y aquí está entonces ya me puedo poder a jugar otra vez y esa es la parte que yo quisiera a veces que la política y la clase política entendiera que no tendríamos por qué estar pensando en esos votos y lo que la gente puede opinar de nosotros que además ya de por sí pagamos facturas todos los días hasta de lo que no hemos hecho pero más bien qué es lo que le vamos a dejar a este país y qué es lo que le vamos a dejar a la gente que viene ahorita que mencionas comunidad y colaboración y funcionar como orquesta ¿no crees que de pronto también se requiere que toda esta y retomando tus palabras esta retransformación y reinterpretación todas estas recosas que tenemos que hacer reeducación incluso que tenemos que pasar ¿no crees que incluso eso es como dar un paso para atrás y atrevernos a pensar un sistema político diferente dejar a lo mejor hasta de lado la palabra democracia ¿sabes? mandarla al carajo encontrar una nueva palabra quitar la figura de un solo presidente y más bien encontrar un grupo de personas en las que te buscas el chingón que representa al ambiente el chingón que te representa la educación el chingón que te representa la energía la movilidad no sé ¿no? el deporte la cultura el cine la política muchas cosas y de ahí de pronto empezar a tomar decisiones ¿no crees que de pronto atrevernos a salirnos completamente del molde no a pensar afuera de la caja sino a romper la caja ¿no? en casa vamos a romper el senado sí, sí, sí no, o sea porque hasta eso el piensa fuera de la caja es limitarnos ¿sabes? es como limitarte tú mismo ¿y por qué esa caja? ¿por qué la caja? si cambiamos de caja ¿y si no hay caja? ¿y si no hay caja? claro ¿y si no hay caja? claro yo fíjate que el otro día por ejemplo dos observaciones sencillas ¿por qué no somos? porque el diseño del pleno no es como en otros parlamentos donde nos vemos como una agora completa ¿te das cuenta que nuestra agora está partida y que somos como un salón de clases de Harvard? exacto donde el maestro tiene la razón y la atención y el que está hablando tiene el poder y los que están enfrente son los más poderosos que el resto parece una gran aula sí sí sí, totalmente ¿por qué no somos con los otros parlamentos? la de Estados Unidos es igual ¿no? sí, sí pero sí hay parlamentos donde la agora está completa y nos vemos la cara y la otra el turno de a favor y en contra los turnos oye no podemos tener un diálogo como ahorita tú y yo oye ¿sabes qué? yo no estoy a favor del aborto ah sí, yo sí ¿y por qué? por esto ah no pero no me gusta lo que piensas ¿por qué no nos podemos interrumpir? exacto al in situ al instante y tenemos que esperar el discurso de cinco minutos y ahí estamos todos contando el tiempo a ver a qué hora ya te entendí desde el minuto número uno pero bueno está bien escuchemos el cuarto y el quinto entonces este tipo de situaciones a mí por ejemplo un día también me llamaron la atención porque metí a un artista al pleno del senado porque el artista se le antojó pintar el pleno del senado pues bueno pues oye no lo vas a tomar de una foto a los artistas les encanta tener aquí las cosas inspirarse y cuando lo metí me dio tanta como extrañeza decir aquí hay gente educada aquí hay gente que se supone que es sensible a estos temas a estas comunidades y sabes que pasaban sin ver sin ver con estos golpes de codos donde todo el mundo quiere pasar a su lugar y me habían llamado la atención me llamaron la atención porque porque estaba ahí un artista pudiendo estar en el palco de hecho al final lo tuve que llevar al palco porque no porque tendría que estar ahí hay un palco en el senado hay un palco sí como en los estadios para que digas dentro de tu ser estoy de acuerdo estoy en desacuerdo pero 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 a mí me quedaba esa reflexión de es un artista es un artista no es un terrorista trae trae porque pinta con hilo trae aguja de hilo en la mano y por qué no lo ven no por qué no qué es lo que está pasando en este lugar que que tal parece que que estamos encerrados en una realidad alterna alterna a lo que sucede allá afuera sí me parece necesario que que hoy la la todos los procesos que parecen cotidianos podrían reinventarse también todos yo también otro día decía estaba había faltado porque a veces si faltamos yo cuando estoy enferma o cuando tengo compromisos internacionales tengo que faltar ahí están las faltas están justificadas pero obviamente si faltamos entonces estaba muy enferma y pensaba oye por qué no puedo votar desde aquí tengo un celular tengo una huella por qué no por qué no se inventa algo para que si estoy en un en un enferma que sería el caso como más este adecuado para decir pero estoy viendo la sesión estoy leyendo los dictámenes y no puedo votar porque porque estoy enferma entonces si hubiera la tecnología para hacerlo desde aquí desde la cama de hospital pues pues no pasa absolutamente nada y estoy dentro de la discusión detallitos como eso es romper la caja es decir por qué tendríamos que que hacer los procesos legislativos tan largos porque además nosotros tendremos la paciencia pero la gente ahí afuera se está muriendo ayer antier no me acuerdo qué día una señora llegó al congreso del estado de Nuevo León que su hijo se murió por falta de medicamentos en un tratamiento de cáncer y yo yo escuchaba lo que estaba diciendo me partía porque porque tiene razón ella fue muchas veces y todo mundo fue miso omiso excepto dos dos diputadas pero de ahí en fuera la gente va y viene y nosotros creemos que el tiempo es lineal y va a nuestro ritmo cuando el país tiene una realidad que está mucho más acelerada y en lugar de de nosotros hacer presencia y traer esa realidad yo no digo que hay que vivirla para conocerla simplemente tenerla todo el tiempo presente y en lugar de hacer eso pues nos nos distraemos con situaciones que no deberían de ser oye antes de movernos para otro lado qué está pasando con el tema canábico allá afuera como que la banda de pronto dice no ya se va a legalizar ya va a ocurrir no los escépticos pensamos que eso no va a ocurrir que nada más como un truco del mismo sistema sabes qué está pasando tú estás en has presentado iniciativas ahí como hay mucho 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 tema junto con Patricia Mercado Patricia Mercado Patricia Mercado es una de las grandes defensoras de los derechos por las libertades o de las personas y y esta vez creo que en un casi relevo generacional varios colectivos varias empresas familiares de personas que utilizan el cannabis como auxiliar o tratamiento para las enfermedades si nos han nos han abierto más los ojos sobre pues legalizada ya está pero la regulación tendría que ser con objetivos muy puntuales la justicia social porque estamos hablando de los campesinos que hoy tienen una realidad adversa ante el crimen organizado la despenalización y la descriminalización porque hay extorsiones frecuentes a los consumidores las consumidoras y y otro más que también tiene que ver con esta parte del uso adulto el uso personal y uno adicional también por la paz por todo lo que nosotros vivimos en Nuevo León y lo sabemos perfectamente entonces ahora con con la regulación lo que se lo que se plantea es que haya las condiciones necesarias para que no exista un monopolio canábico para que más bien el estado permita que todos los actores realmente tengan las condiciones para el autocultivo para que esas garantías de los campesinos de los consumidores de uso adulto realmente no estén bajo extorsión y y esta parte también de la amnistía no de las de las personas que por haber tenido o les haberles encontrado cierta cantidad ahora están en la cárcel y no han cometido delito alguno no entonces si es un tema complejo cuando yo llegué al Senado muchos de estos temas complejos te digo todo mundo le saca la vuelta no este prefiero esto canábico tiene dando vueltas y vueltas y vueltas sí porque no es nuevo no es nuevo es una lucha histórica de hecho por una planta me encanta este este tema de qué es lo que ves una planta eso es lo que eso es lo que es pero en este México prohibicionista donde todo está prohibido o sea la política para las mujeres estaba prohibido el el hablar de de que puedes tener una preferencia sexual diferente estaba prohibido vaya en estas prohibiciones tan tan lastimosas porque lo que provocan es una moral tan grande que es doble porque ni siquiera es que seamos profundamente un país de conservadores eso no es cierto eso es una gran mentira nos hemos autonombrado conservadores autonombrados religiosos pero en realidad la gente que es conservadora y religiosa tampoco se comporta de esa manera entonces ante tantos prejuicios creo que está este dictamen que queremos que pase y que suceda que suceda en esos términos bajo esas condiciones porque si no la historia se va a contar igual otra vez vamos a tener leyes que no le sirven a la realidad y para tener leyes que no le sirven pues la verdad es que estamos trabajando sin sentido y creo que lo más importante en todas las agendas es sacarlas adelante con los criterios mínimos indispensables ajustados a la realidad aquí y ahora que es lo que está sucediendo en las comunidades porque si no lo único que vamos a provocar es que la gente siga deseando estar en la ilegalidad para que regular si como quiera me van a poner tantos requisitos que una sobre regulación lo único que provoca es que ganen ganen los mismos que siempre ganan en la jugada las transnacionales los que tienen dinero los ricos al rato van a venir con los cigarros canábicos Malboro y Monsanto sabes si no queremos eso si y yo creo que en un mundo que se está reinventando donde cada vez hay más cooperación lo vemos hasta en la música antes todo el mundo hacía concierto solo y ahora tienes un montón de colaboraciones en el arte en los negocios y creo que es lo que viene y deberíamos estar haciendo una gran apuesta para que si salga con los criterios mínimos necesarios yo insisto en que no necesitamos estar de acuerdo en todo pero lo que si necesitamos es que estas agendas comiencen a ser proyectadas en el país por eso te insisto que cuando llegué al Senado todo el mundo me decía eso tú estás sacrificando por nada tus votos y yo por dentro decía bueno si supieron que mis votos que de hecho fueron los votos que dieron el gane para que pudiéramos llegar esos pequeños votos son los votos del futuro también claro ¿por qué? porque somos una generación que a partir de la crisis comenzamos a demandar cosas que antes no entonces las mujeres salen a decir oye ¿por qué? como por qué alguien más se tiene que considerar dueño de mi propio cuerpo ¿no? entonces o por qué tenemos que hacer a la usanza teniendo blockchain ya teniendo otras maneras de vivir la tecnología ¿por qué tendría yo que seguir usando las mismas las mismas tecnologías de siempre? entonces en esta reconfiguración del mundo en donde ya no respiramos bien porque el aire está contaminadísimo si comenzamos a comprender necesitamos otras leyes y necesitamos también políticos y políticas que entiendan que este es un asunto prioritario para este país y no queremos seguir en el rezago que las energías renovables aunque hoy representan un poquísimo porcentaje de la energía con la que se sostiene el mundo es lo que viene y que en algún momento de quiebre nos vamos a terminar destetando los combustibles fósiles te hablo así a grandes rasgos de mi agenda porque me parece que todas comparten lo mismo y que es todas son contracultura por donde las veas entonces creo que lo más importante es la apuesta a hablarlo de frente hace unos días alguien me escribió por Instagram de eso no eso como que para Nuevo León todavía no y a mí me hizo preguntarme en qué Nuevo León vives de verdad en qué Nuevo León vives porque en el que yo vivo esa realidad si existe no se habla por supuesto no se habla como no se habla de los casos de las mujeres violentadas por sus maridos ricos a las que mandan al psicólogo en lugar de en lugar de que vayan a poner una denuncia al ministerio público por tener un esposo violento pero existen entonces este cúmulo de fantasmas que son y no son creo que esta generación le corresponde a ponerlo sobre la mesa a discutirlo a hablarlo con franqueza y a llevar a buen término el futuro del país que estamos imaginando entonces es como muchas otras cosas una batalla todavía es una batalla ahí abierta no hay nada realmente dicho nadie puede decir ya esto va a pasar quien sabe sigue siendo incertidumbre sigue siendo incertidumbre pero no hay que bajar la guardia al contrario creo que justo el sistema trata de mermar nos violenta para mermar la energía y que terminemos tan cansados con las deudas con lo que tú quieras que dices esa pelea ya no la quiero hacer y eso es el trabajo mucho más fácil para los políticos estos que mencionas que están súper pues creo deshumanizados desconectados completamente de la realidad en la que todos los demás compartimos de una u otra forma sí y hace unos días también reflexionaba en eso porque no somos capaces de entender de forma empática que cada contexto es distinto en la tarde en la comida hacíamos una broma porque escuchamos a alguien decir dentro de la discusión del dictamen de cannabis yo no fumo pero me sumo y me encantó y me encantó dije wow es que eso es lo que necesita el mundo yo no aborto pero te entiendo yo no soy a mí no me golpean en la casa pero entiendo pero sé lo comprendo compasión ¿no? puedo transitar en eso perfectamente yo no tengo una a lo mejor una fijación por estar super in en las nuevas tecnologías pero sé sé que hay gente que sí y que tiene esa inquietud oye yo no yo no veo que los videojuegos puedan ser el futuro para ciertas actividades incluso de salud y en fin pero pero sé que para otras personas sí yo sí aspiro a un México mucho más libre y en esa madurez de saber que las decisiones que tomamos el estado puede regular pero no controlar que la iniciativa privada puede tener sus negocios pero no ser dueños o no ser dueñas de los recursos que nos sostienen y que nosotros deberíamos de ser más conscientes de que estas batallas valen la pena en el entendido de que aunque tú no lo estés viviendo alguien más sí y que tampoco es necesario si no quieres porque también se vale decir oye yo no voy a usar banderas y yo no voy a andar con mis pañuelos y yo no voy a ir ahí al senado y tampoco voy a compartir la liga para que firmes no voy a mandar ni un tweet pero oye pero el hecho de que tú no corras a tu hijo de la casa porque tiene una preferencia sexual distinta el hecho de que de que puedas dialogar con un judío siendo católico o viceversa y no tengas por qué criticarle su manera de vivir el concepto de Dios es ese tipo de cultura que se reinventa a partir de las leyes también y de la ética de cada quien es el México al que yo aspiro donde cada quien haga lo que lo que quiera lo que necesite y si tu forma de vida a mí no me late pues simplemente no me late y ya no debería de haber discusión alguna en las decisiones individuales y el estado está para respetar también lo que lo que cada individuo decida para su vida porque no somos infantes ni somos iguales ni nada de eso que en ese sentido hay una máxima que me encanta que es estemos de acuerdo en estar en desacuerdo claro la diversidad es lo más rico lo más rico que podemos tener como humanidad y no lo estamos comprendiendo a todo mundo lo queremos meter en una caja a todo mundo queremos queremos que sea como nosotros que piense como nosotros cuando a mí me preguntan temas tan complejos bueno pues como Ortega y Gasset yo soy yo mis circunstancias a lo mejor ahorita te digo no sabes que yo jamás en la vida y quizá mañana pues sí y sí puede ser ahora hay psicoanalistas que y psiquiatras también por ejemplo que hablan que las preferencias sexuales incluso no son determinantes o sea no es de ah pues este ya soy gay y siempre voy a ser gay no y también soy hetero y siempre no y ahora quiero ser trans y mañana a lo mejor quiero ser otra cosa tengo otra preferencia vaya nos han vendido un mundo donde el rosa es para las niñas el azul es para los niños y cuidado y elijas amarillo para llevar al baby shower o sea cuida porque pueden pensar que quieres otra cosa de esos infantes y te das cuenta incluso en el menú de las comidas ahora ahora que está tan de moda la cocina y la gastronomía y sobre todo la mexicana ahí ves también que claro está que en el futuro la diversidad es lo más rico la cocina fusión y pues mezclar lo dulce con lo salado y si se te antojó mezclar diferentes ingredientes siempre nos han dicho esto va con el vino y qué tal si no y qué tal si va con un mezcalito entonces ese tipo de posibilidades llevándolo al trabajo legislativo es yo sé que que la forma tradicional hay temas que debería yo de estar tocando pero no los quiero tocar porque esa gente que hoy está viviendo otras realidades va a demandarlo si ya lo demandó que bueno pero si no en algún momento de la vida lo va a necesitar va a necesitar esas leyes y si no llegamos a ese buen acuerdo se nos van a pasar posibilidades de futuro nos vamos a quedar en el México de 1980 que nadie quiere porque ya lo vivimos si no lo hubiéramos vivido pues a lo mejor diríamos bueno queremos ver cómo se siente pero como ya lo vivimos necesitamos crear otras experiencias para este país otras experiencias para Nuevo León y ver más allá de nuestros contextos por eso le comentaba a mi equipo en la tarde oigan estaría padrísimo hacer una campaña que diga eso o sea yo no comulgo con pero lo apoyo porque ¿por qué no? yo no comulgo pero me sumo claro yo no comulgo pero me sumo claro pero me sumo porque es defender las libertades y los derechos de las personas primero hacer que eso es lo que a mí me ha enseñado la comunidad LGBT y comas que el año pasado de hecho me entregó un premio un reconocimiento por esa defensa de derechos y cuando lo recibí salí a decir la comunidad me ha enseñado a salir del clóset me ha permitido salir del clóset y todo el mundo como que ¿qué dijo? ¿qué dijo? y yo me refiero al clóset mental al clóset mental de no poder pensar en las diferentes posibilidades de crear otros mundos y no quedarnos ahí en donde todo nos aqueja y nos abruma y tiramos la toalla y decimos ay ya ya o sea en el Senado ¿qué hacen? nada y la clase política como es corrupta y ¿por qué México no avanza por su clase política corrupta y que no hace nada? entonces como el perro que va detrás de su colita y no más no la puede alcanzar entonces si necesitamos transitar como ciudadanía y como gobernantes y como personas que estamos en los distintos poderes a decir ya 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 párele ¿no? paremos este pinche juego de no llegar a nada con nuestros prejuicios y no llegar a nada con nuestros mitos por eso ahora a mí me toca primero recibir mentadas de madre y si las recibo y claro a gente que nada más me violenta mejor los ignoro y los ignoro por completo porque no necesito esas violencias para hacer bien mi trabajo pero pero a la gente que construye que es de quienes me rodeo pues ahí estamos ahí estamos en las batallas todos los días haciendo realidad otro país y después de la mentada de madre y de escuchar a la gente que sí construye y de recibir este críticas también está esta otra parte que es poder hacer visible que no todos los políticos son corruptos que no todos estamos ahí haciendo nada que no todos este no tenemos ni noción ni preparación ni trayectoria que defender aunque a nadie le importa o sea yo misma me 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 sé mi realidad ahorita que estábamos hablando todo esto de que te estaba escuchando todo lo de la toda esta parte del del miedo y toda esta parte de nosotros como sociedad me me estaba buscando porque en tu twitter había visto que había citado una frase de Octavio Paz que me que me encanta y creo que tiene mucho que ver con esto que es que las masas humanas más peligrosas son aquellas en cuyas venas ha sido inyectado el veneno del miedo del miedo al cambio y creo que ese miedo nos lo han superpuesto y es el que tenemos que quitarnos por eso te preguntaba del miedo sabes porque es algo que siempre me ha llamado la atención y que me parece súper inspirador en todo lo que ha sido haciendo porque es ese arroje sabes ese arroje de morra norteña chingona sabes que va para adelante para adelante y por eso como digo a huevo así tiene que ser así tenemos que ser todos a veces ese arroje ese espíritu disruptivo se nos tiene que contagiar si disruptivo disruptivo cuando a mi la gente más joven me pregunta que hago para entrar en política lo primero que se me viene a la cabeza es revélate revélate que no te metan en ese sistema de tener de tener cajitas y colocarlo todo en perfecto orden para que nadie se moleste entonces si yo yo creo que 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 la rojo sabes también viene por tener una historia personal en donde yo vi a mi mamá y a mis abuelas transformar sus propias vidas sin izar banderas fueron mujeres que mantuvieron solas a sus hijos e hijas que jamás escuché que le echaran la culpa a nadie ni siquiera a las circunstancias vivían sin culpa sin culpa de absolutamente nada y mira que para la época de mis abuelas separarse de un hombre violento era también algo inmoral porque como te vas a quedar sola y ser una viuda que no se quiere volver a casar también era algo inmoral otra vez como te vas a quedar sola entonces cuando tú vienes también de esa realidad entiendes que necesitas en la vida hacerte responsable de tus propios cambios y eso es lo que yo quiero inspirar la corresponsabilidad por eso insisto tanto en que yo sola no logro absolutamente nada pero no necesito gente que me esté aplaudiendo necesito gente que ponga tiempo dinero y esfuerzo para que las cosas realmente salgan adelante y tengan ese empuje y mi espíritu de cambio tiene inspiraciones muy fuertes y raíces muy fuertes en transformaciones personales o sea yo vengo de la pobreza también le he tocado también sé lo que significa ser pobre sé lo que significa no tener para comer y no tener para la escuela y mi primera misión de la vida mi primera causa la mía la mía la de Indira fue ser una mujer educada y ser una mujer educada en una de las mejores escuelas privadas del país porque eso fue eso fue lo que yo decidí entonces cuando yo tuve en mis manos mi primer título que tengo varios pero el primero el primero yo sentí que era todo mío porque era de ese esfuerzo mi mamá me lo dejó muy claro tú quieres estudiar vas a tener que trabajar hija porque de mi sueldo solo no sale ya hice cuentas me acuerdo que mi mamá decía eso ya hice cuentas corazón ya hice cuentas con tu y beca y no sale entonces tienes que hacerte responsable de eso y claro cuando yo tenía el título en mis manos dije esto es mío todito mío entonces también sé y entiendo de forma personal que si no nos hacemos responsables de los cambios de este país si en lugar de confrontar ese miedo decimos no sabes que me quiero quedar como todo mundo entonces ahora voy a votar como todo mundo lo hace no voy a generar ruido no cuidado con lo que diga porque además en este país calladita te ves más bonita si hago todo eso ya sé en lo que resulta no me estoy haciendo responsable no me estoy haciendo responsable para mí la rebeldía es responsabilidad es como una una parte ah ok ya vas a romper la caja bueno pero vas a recoger el cagadero lo vas a recoger lo vas a reconstruir y te vas a ser responsable de eso que necesitas ver para que realmente tengas esperanza en México nos han enseñado que Dios resuelve muchas cosas que Dios quiera Dios mediante no tengo nada en contra de eso pero si me parece que dejamos la responsabilidad en otras entre deidades incluyendo al presidente el presidente también se puede convertir en una deidad a nuestros papás no les dejamos la responsabilidad de prácticamente todo y como yo desde muy pequeña tuve que ser responsable de mis propios objetivos de vida entendí que sin eso tampoco hago los cambios entonces por eso creo que también las raíces de aunque tenga miedo lo voy a hacer es porque también tengo muy claro que es lo que veo y si yo veo un país libre de prejuicios ay no ya sueno como México libre perdón me dio un te dio un un flashback de pronto así como no 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 qué horror I have a dream suena mejor sí 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 perdón perdón córtale este bueno no este en ausencia de muchas cosas que nos aquejan muchos olores que traemos ahí atorados entonces cuando cuando yo veo todo eso y lo veo porque lo traigo aquí en mi cabeza y no como escena de bucólica no de este del amor y paz de John Lennon y no no este como algo que puede ser posible y ya nada más cada quien entonces decidirá por voluntad qué es lo que quiere hacer pero con un piso parejo de derechos para que todo mundo empiece desde la línea este como pasa en en otros países bueno todos aquí tenemos este y este y este y este derecho y cada quien sabe si los ejerce o no pero los tenemos si yo me enfermo voy a cualquier hospital y me reciben no como aquí que el IMSS te da este cita hasta octubre y y si vas a un privado dices no pues cuánto cuesta mi riñón no ya mejor ya mejor ahí te lo dejo en prenda para que no me cobres y todavía creo que salgo debiendo entonces sí creo que parte de mi espíritu de cambio es he conocido lo que significa transformarme a mí a mí en la mujer que soy si hay una proeza también muy grande es esa la niña pobre que que primero dijo voy a ser educada que después dijo voy a ser más educada que después dijo voy a tener el trabajo de mi vida de mis sueños que después dijo ay que quiero quiero transformar la realidad de Monterrey me voy a quedar en mi país para cambiar esto no es realmente lo que más aspiro pero mi país necesita esta parte de mí que me está llamando y que tengo tanto coraje que mejor aquí lo vacío y si en algún momento me voy al menos se diluyó entre todas entre todas las ideas que tengo que soy una mujer talentosa pero que cuando llego al Senado dijo wow o sea más allá de mis causas y de todo lo que he hecho y de todos los proyectos y de toda la gente que he conocido la raíz de esto que hoy estoy viviendo es más profunda y va más hacia atrás que es ver mis ancestras partirse la madre partirse el lomo para que contáramos otra historia en el futuro sus nietas y que a mí me hizo muy consciente de que si no soy yo la responsable de esto esto tampoco se mueve así por porque el presidente lo dijo la neta si alguien todavía lo cree y no se escucha por favor no no es así no nadie va a venir a salvarnos absolutamente nadie y necesitamos trabajar necesitamos hacer que nuestras ideas realmente tengan un cauce y esa es la única manera en la vida de hacer que los sueños se toquen sueño que no se toca se queda en nuestra charla de cafecito en una aspiración en una aspiración enredada entre escenas de paraísos inexistentes pero los sueños que si se tocan son tangibles entonces el día que yo toqué mi título dije ay ok sueño ser una mujer educada aquí está se toca se ve existe y ahora que sueño ser una de hecho acabo de construir una frase que me gusta mucho sé la legisladora que necesitabas cuando eras niña y que necesitaba una legisladora que no anduviera con miopías y que no se anduviera por las ramas como dice el dicho y que fuera lo suficientemente fuerte valiente determinante como para defender lo que en este país siempre ha sido indefendible porque no lo queremos ver ¿con qué estás soñando ahorita? ahora sueño con cosas muy concretas me encantaría que por ejemplo nuestra propuesta de la primera ley de electromovilidad para México fuera una realidad así como lo ha sido para Costa Rica y para otros países soy una convencida de que el destetamiento de los combustibles fósiles nos va a dar soberanía energética nada más soberano que el sol el aire y el agua y nada más importante que en las ciudades podamos movernos de otras maneras con otras fuentes de energía entonces ¿en qué sueño? sueño que esa primera ley pueda ser historia que sea la causa del Senado Mexicano que lo podamos contar después como una experiencia donde realmente le dimos una respuesta a las y los jóvenes que hoy protestan por todas partes del mundo por el cambio climático ese es uno de mis sueños otro de mis sueños es que la equidad salarial sea posible otra vez es un tema que todo el mundo dice no, no existe no, por supuesto no a ver mujeres ustedes querían trabajar no ahora sí que ajustense a lo que hay esto es lo que hay entonces sí sueño con ese país donde pudiéramos tener todas estas reformas constitucionales que estamos promoviendo para que exista la equidad salarial estén hoy por ejemplo fue histórico hoy aprobamos lo que sería el combo de leyes secundarias para que la paridad total sea posible en todos los organismos autónomos y las instituciones del gobierno federal entonces sí hay gente muy comprometida en el Senado que por ejemplo en la Comisión de Igualdad de Género nos comprometimos a sacar un montón de trabajo rezagado para todas esas mujeres que hoy demandan tantas cosas aquí está aquí está lo queríamos lo logramos lo trabajamos sueño también en un país obviamente donde la regulación del cannabis sea una realidad para la justicia social y para los campesinos de México y para las y los jóvenes que hoy están en constante extorsión sueño con un mundo donde la preferencia sexual no sea indispensable para absolutamente nada matrimonio adopción sueño también con que las mujeres podamos tener derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos sueño con un México sin plásticos pero no en el sentido de sin popote por favor sino que realmente todas las todas las industrias que hoy han abusado de la explotación de nuestros recursos realmente podamos ir desplazándolas por nuevas economías nuevas maneras de entender los negocios y la forma de hacer negocios con infraestructura de calidad obviamente vengo de ahí vengo del desarrollo urbano infraestructura para que la gente realmente pueda tener vivienda digna para que los espacios públicos puedan ser un punto de convergencia de la civilización humana porque eso es lo que tendría que ser y con respirar mejor porque además soy alérgica a la calidad del aire mala entonces quisiera un día poder amanecer en Monterrey que es una de las ciudades más contaminadas de América Latina y decir abrir la ventana y decir ay que rico aire y no decir hijo de mejor ciérrale porque me estoy ahogando más tengo una agenda muy clara en eso en cuidado ambiental en nuevas tecnologías en los derechos emergentes en las economías emergentes me interesa mucho la parte de los emprendimientos y la innovación tecnológica quisiera que más jóvenes tuvieran la oportunidad de crear sus propias empresas sus propios negocios que no necesitaran de el típico el típico ogro también filantrópico del lado de la iniciativa privada que termina comiéndose sus ideas y comprándoles sus proyectos que no haya más fuga de talentos hacia el exterior que podamos ser un país que recibe a sus migrantes pero que también reconoce y valora el talento de la gente que somos de aquí y que hemos sostenido este país a pesar de la adversidad así que como ves tengo un montón de sueños muy concretitos y yo esperaría que que eso sea compartido y que podamos llevarlo a buen término y si no es así porque estamos en un tiempo crítico que al menos seamos la generación que cuente que lo intentamos absolutamente todo hasta aquello que pensamos que jamás podríamos estar ahí como yo o sea yo sí el otro día le contestaba a una periodista que si mis causas necesitan que sueñe con ser presidenta voy a soñar con ser presidenta pero si mis causas necesitan que yo me vaya a mi casa a seguir haciendo lo que sé hacer que es ir y diseñar proyectos urbanos y meterme a las comunidades y hacer planeación urbana por supuesto que también lo voy a hacer pero me queda claro que nadie me va a contar esta experiencia nadie me va a contar lo que significó estar en política ser senadora y entender también otra realidad desde otros ojos ¿ya estás soñando con ser la gobernadora de Nuevo León? pues ¿por qué no? ¿por qué no? no me lo planteo así en esos términos en este momento no porque yo si quisiera terminar mi ciclo como senadora yo no quiero ser la típica que salta de un puesto a otro porque no estoy buscando eso ay pero todos dicen eso eso lo vamos a ahorrar no te preocupes no te creas todo el puto dice eso todos dicen eso y luego no es cierto ¿por qué? porque el dinero el poder porque todo eso porque gana es que de verdad el poder porque realmente tienes lo que yo te acabo de decir de tomar de agarrar el teléfono y que te tomen la llamada aunque les caigas en el hígado es verdad es real entonces imagínate que no solamente es el político es su familia ¿te has dado cuenta que la gran mayoría de los políticos que son corruptos tienen a la familia como cómplice y a los mejores amigos entonces también no nacen se hacen y ahí ves a mí me causa mucha curiosidad como con los políticos que se ha demostrado que son los más corruptos todo el mundo se burla como a manera de risa con los políticos más serios son los que más están como todo el tiempo haciendo críticas y y a mí me toca ver como tanta gente también alrededor el senador hace la barba y pásele señor senador y aquí está su alfombra y su clima y su auto entonces también somos una sociedad súper hipócrita nos quejamos de los políticos y terminamos siendo los que perdón por la expresión pero los que les volean los zapatos y lo digo sin denostar a quien volea zapatos lo digo con toda la honestidad de que si nos damos cuenta a quien se acerca porque ah pues es que senadora pues como no voy a estar cerca no o sea estar cerca del poder entonces el poder engolosina y que es lo que sucede que en una falta de conciencia este se crean sus propios cuentos es que la gente me aclama y me necesita quiere que sea alcalde yo nada más quiero preguntar quién es realmente creen que puede ser alcalde de verdad o sea así de cuates porque incluso hasta los amigos te pueden decir sabes qué yo creo que por ahí no va entonces sí 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 me parece que claro es una típica expresión pero por los hechos nos reconocerán yo sí quiero terminar mis seis años de senadora otra vez porque me costó trabajo llegar a mí no me lo regalaron no me lo dieron no me lo prestaron no intercambié absolutamente nada ni fluidos ni fluidos para aclarar todavía más este con tal de que eso pasara no entonces a mí nadie me puede decir yo te hice candidata nadie y el día que alguien me lo dijo lo mandé a la chingada así no porque porque me ha costado trabajo estar en donde estoy porque he entregado hasta el riesgo de mi propio cuerpo para que eso suceda entonces yo sí aspiro a que el día último del senado el día que yo cierre la puerta va a ser mi día último de trabajo se me acabó el contrato hasta aquí llegué y por eso estoy tan acelerada y por eso también tengo una energía porque mi mamá por ejemplo cuando cuando ganamos me encantó porque yo estaba también en el frenesí imagínate veníamos de demandas y de nos quieren tumbar y nos van a sacar de la jugada y cuando mi mamá cuando yo le dije oye ya ya pasó ya estamos ya llegamos y mi madre tan sabia como es en lugar de decirme felicidades la hiciste este qué bueno en lugar de ser una mamá típica mamá mexicana me siento super proud for you en lugar de decirme eso me dijo o me escribió porque fue por whatsapp me escribe hija ahora los días son menos algo así a partir de ahora los días son menos y sí cada día que pasa es un día es un día menos no es un día más es un día menos entonces por eso tengo algo que a lo mejor la clase política tradicional no he entendido que hay que tener no digo que no todo o sea no soy la única que lo tiene sí lo veo en otras personas también pero que es prisa yo sí tengo mucha prisa porque no tengo todo el tiempo del mundo para estar en el lugar en donde estoy y la gente tampoco tiene todo el tiempo del mundo para que eso suceda entonces sí tengo prisa sí aspiro a decir soy la primera senadora que termina su periodo que no aspira a irse a otro lugar que no sea a entregar las llaves de la oficina aquí está su oficina el que venga la que venga ahora bien a veces que es lo que pienso que me encantaría reelegirme por ejemplo que me falta tiempo cuando hago ese cuento de menos 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 digo wow me encantaría reelegirme estaría fregón porque le doy más tiempo a que a que la masa crítica sea más grande a que esos mercados emergentes crezcan y entonces podamos avanzar en esa en la dirección en la que sueño pero si no es así la gran ventaja que tengo es que vengo de la adversidad de la sociedad civil o sea la oficina es prestada tengo otra no es como que ay me quedo sin absolutamente nada pero si lo digo con mucha contundencia porque si es cierto tienes razón la gran mayoría dicen no pues yo si voy a terminar de la manera ahora dan el salto y dice uno qué necesidad pero bueno así es la costumbre así es la usanza juan gabriel decía que es más qué que es más fuerte la costumbre que el amor no como era no sé sí así verdad sí así era es que mi juanga oye mi juanga tenía unas frases ¿no? sí sí claro ¿no? y digo y ya estando en mi juanga puedes podemos decir oye este y si quieres ser gobernada pues lo que se ve no se pregunta salud por eso digo para acabar el plato sí claro claro pero en este momento siendo muy clara en qué pienso pues sí de repente pienso en la reelección pero estoy tan ocupada en mi aquí y ahora que que sí siento que para ser gobernadora que para ser presidenta las causas también te tienen que mover porque si no te mueven vas a terminar haciendo lo que todo mundo hace buscar un carguito 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 pequeño que se acaba y el día que ya no lo tienes yo he visto a políticos que ya no están en la política y ya no hay séquito alrededor ya no hay gente que te llame ya no te invitan a las fiestas ya no eres importante ya nadie te quiere entrevistar entonces yo no quiero dejar de ser yo ay ya estoy como en el René de calle 13 que bueno sí 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 pues sí estoy en modo de modo me agarró la depresión no pero de verdad o sea no quiero dejar de ser yo hago todos mis esfuerzos por por seguir no tengo auto me aventé campaña sin auto porque no me gusta tener auto porque no quiero tener un auto porque no aspiro a eso camino disfruto disfruto a mis perros disfruto a mi familia no tengo guaruras no sabes el día que yo me vaya yo no quiero ver la diferencia de ay pues era senadora y antes me invitaban a todos lados y ahora no no mi liderazgo mi proyecto profesional sigo siendo yo y el día que yo me vaya me van a seguir invitando a la ONU y me van a seguir invitando este no a dar conferencias y a dar mi experiencia y a dar clases y hacer proyectos urbanos porque además sigo en la comisión de desarrollo urbano soy la secretaria de ahí entonces yo no quiero ver esa distancia de mí y gran parte de lo que pienso es que eso si mis causas van madurando y me permiten tener un futuro político va a ser sobre eso porque yo no necesito a la política para ser indira yo no necesito este vivir de eso porque sé hacer tengo otros talentos para sobrevivir y para ser feliz porque además es eso hoy la política también me hace feliz pero tengo otras cosas en la vida que igual me hacen feliz y ese es mi propósito más más importante pero sí en definitiva también lo digo con todas sus letras si mis causas en algún momento exigen y y me llevan a a aspirar a ser gobernadora presidenta alcaldesa pues claro que lo voy a hacer cuando entré a política yo decía oye si como quiera estos vatos hombres si como quiera estos vatos dicen tonterías y y ganan si como quiera no traen experiencia ni profesional ni ni educativa y como quiera ganan si como sea este porque yo no no o sea como por qué yo no entonces ahora sí me queda muy claro digo les di una explicación muy profunda pero también es para que derribe esos mitos qué pena no cero pena no manches pena robar y que te cachen no decir la verdad no creo que creo que más bien todo esto es ese espíritu y ahorita me acuerdo que igual en el documental que hicimos de chingonas decías y me remite a lo que dijiste cuando entré a la política me metí a la alberca olímpica ya todo el mundo había iniciado y me empecé a poner y me acuerdo que decías lograr una transformación en este país es nadar contra corriente ay fíjate yo no me acordaba dijiste eso y justo entraste a la alberca contra corriente de alguna forma estás haciendo tu propia corriente creo o buscando justo con la tecnología con como el mundo se está moviendo con esta conversación alrededor si de la salud que es una conversación que se tiene que tener todo el tiempo de la energía renovable de blockchain de estas tecnologías que cambiarán y están cambiando radicalmente la forma en la que entendemos el mundo en la que se mueve el dinero en la que se le quita poder al gobierno en la que se descentraliza todo el sistema y más bien se hace como mucho más ciudadano creo que ahí la corriente está cambiando de pronto como tú dices a lo mejor seis años no va a ser suficiente se van a necesitar más pero hay que estar ahí en esa corriente esperar que la corriente cambie o ser el motor que cambia la corriente más bien sí pero creo que lo más importante es eso los cargos no definen a nadie todo se acaba en algún momento uno deja de ser importante todo el tiempo dejas de ser importante para alguien o para algo y yo más bien lo que quiero es estar muy consciente de que el día que yo entregue las llaves de su oficina ya sea para tener otra oficina o para seguir mi camino que en realidad hice algo es que eso es lo más importante yo ahora que regreso por ejemplo a mi calle Morelos porque así le digo es mi calle como es mi título es mi calle claro cuando regreso y veo todo lo que está pasando incluso sus nuevos problemas porque sigue teniendo problemas pero cuando veo todo eso digo wow aquí está aquí está se toca cuando yo haga eso quiero saber que dejé un legado y no necesito tampoco los aplausos de nadie creo que finalmente hago todos los intentos por por seguir siendo yo aunque de repente no le caiga bien igual a la gente y de repente también tengo críticas porque soy como soy entonces todo eso digo pues pues bueno es parte del juego de ser una persona cada vez más visible más pública pero lo que me interesa es que no se pierda la esperanza que las juventudes digan podemos hacer política sí sí pueden hacer política aviéntense porque si ustedes no llegan alguien más va a llegar y lo más probable es que termines atestando a esa persona lo más más probable la política saca lo peor de las personas y a mí mi profesor Sergio Fajardo este colombiano que lo quiero muchísimo me enseñó que la política tiene que sacar lo mejor de las personas aunque a veces no estemos de humor para eso ahorita justo que mencionaste eso y estabas mencionando esta posibilidad de salir pero decidiste quedarte en México háblame de la conexión Colombia porque la conexión Colombia creo que tú tienes todo este rollo y toda esta inspiración en Colombia justo con Fajardo que fue alcalde todo eso es parte fundamental de tu formación siento que de ahí viene mucho como de este drive que traes sí yo creo que soy como las y los colombianos de la INDEP es una fusión de estos de esta cultura colombiana también nacida de la guerrilla del narcotráfico con dolores muy profundos sociales y que de ahí emergió gente tan ética como Antanas Moco Sergio Fajardo y otras personas más que entendieron justo lo que te estoy diciendo que que se puede perder todo menos la dignidad y que una de las batallas más fuertes es arrancar el poder que nos han quitado claro con una visión educativa a mí me encanta esto de entender que la ciudadanía es inteligente que no que no es como tampoco los políticos han querido maquillarla una sociedad que necesita despensas para poder creerte o para poder votar por ti o una sociedad que no tiene las suficientes competencias como para hablar de aquello que le ha tenido tanto miedo durante tantos años entonces yo conocí a Antanas y a Sergio cuando precisamente cuando iba a dejar velas ahí a donde mataban gente con una con una precisión que me acuerdo todo el mundo me decía en dirá y si eran delincuentes y yo pues bueno el delincuente no nace se hace y lo hemos hecho a cada delincuente en México esta sociedad lo ha hecho delincuente y ha permitido que además no tenga castigo entonces no pues si nada es este es casualidad no nada es generación espontánea nos hacemos con muchos factores en medio entonces yo iba dejaba velas en un acto de empatía de y en una premisa muy importante nadie merece morir de esa forma si merecemos castigos institucionales porque pues socialmente nos hemos regulado así pero morir de esa manera nadie absolutamente nadie porque de ahí te llevas encuentro el dolor de papás de mamás de hijos de sobrinos de sobrinas entonces eso no eso no debería ser posible en una sociedad como esta y y con Antanas tuve una una un acercamiento con este esta premisa la vida es sagrada en el entendido de lo que para ti significa la vida y en una proeza también de entender que los conflictos se pueden solucionar que que las violencias pueden transformarse pueden transmutarse que el que tú hayas cometido un delito también no te hace delincuente toda la vida que puedes tener una reinserción que siempre hay una manera de salir en estos entendidos entonces Sergio y Antanas fueron pieza clave de la transformación colombiana y hoy son mis grandes amigos cuando me metí a política hicieron videos para solidarizarse conmigo desde Colombia para dar un un aval de confianza de que nos conocimos en en la adversidad ellos saben perfectamente que mis motivos en ningún momento fueron si quiero ser senadora para ver qué se siente este agarrar el teléfono y que te contesten no este sino en esta en este amor porque hay que hablar del amor también en el amor que le tengo a Monterrey en el amor que le he tenido a cada espacio en donde he sido capaz de vaciar todos mis talentos con tal de que algo suceda entonces si me he podido ir del país muchas veces si tuve la posibilidad de tener un avión y una maleta para no volver pero no yo creo en mis raíces mis raíces cuidar de ellas saber que que de repente hay rachas en donde nadie puede controlar lo que sucede pero que podemos darle la vuelta que nada que nada está perdido y que deberíamos de valorar todo eso que si podemos hacer Antanas y Sergio me enseñaron que si si es posible que con educación todo se puede que si entendemos que la vida es sagrada se puede que si sabemos que el dinero público es sagrado y no se roba se puede y que y que todo es posible que que no deberíamos tampoco delimitarnos demasiado pero que si necesitamos estar en una comunión colectiva de que nadie lo puede hacer solo y que cuando se trata de perder en política se pierde siempre con dignidad Antanas estuvo a punto de ser el presidente de Colombia a punto de serlo le robaron la elección y eso generó muchísimo desencanto y desesperanza en algún momento también pero a mí me encanta lo que él salía a decir a veces también en la democracia se tiene que perder para que en otro momento podamos ganar pero ese es el el asunto de las y los latinos en todas partes a donde vamos también somos una cultura resistente y que compartimos que hay que valorar el origen de donde venimos y cuidarlo y que esto que vivimos más allá de enjuiciar y de acusar gente tengamos la capacidad de decir podemos transformarlo nos vamos a equivocar en el camino pero ese es el chiste si no lo intentamos seguiremos siendo la cultura de la eterna queja sin ningún cambio que realmente nos nos haga sentir que estamos haciendo las cosas que no estamos de brazos cruzados esperando otra vez a ver quién quién chingados nos salva solo nosotros nos podemos salvar a nosotros mismos sí sí me parece que eso es algo que deberíamos de entender cada vez más pero otra vez vivimos en una cultura llena de culpas todos somos culpables todos somos culpables todos los días alguien tiene la culpa de algo y el día que que volteemos la pistola Antanas de hecho tiene un estudio muy 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 interesante sobre por qué en las culturas bueno en las sociedades orientales hay más suicidios y por qué en Latinoamérica hay más homicidios y en ese contraste él decía que en gran medida era porque en las culturas orientales tú eres responsable de tu propio destino te enseñan a ser responsable de tu propio camino entonces cuando alguien tiene una frustración impotencia cae en depresión pues se mata ¿no? es una manera de decir yo me hago responsable de todo lo que se está pasando en mi cabeza en Latinoamérica no ah necesito comida necesito vivir bien y el Estado ni nadie se preocupa en que yo tenga frijoles en la mesa voy y te asalto y si te maté bueno yo ya tengo mis frijoles asegurados el comparativo que hace en Tana se me hace muy interesante sobre todo porque lo lleva a esta responsabilidad personal entonces en Latinoamérica si efectivamente alguien siempre tiene la culpa y vamos contra ese alguien que ahí va la cubeta de cangrejos tú tienes la culpa de que yo esté mal de que yo no tenga lo que debería tener y en otras culturas es al revés no aquí no hay culpa aquí hay responsables y el responsable soy yo mamá me lo decía si hija en la vida se toman decisiones ni buenas ni malas decisiones con consecuencias pobre de ti si no te anticipas a las consecuencias y una vez que las tienes reacciones ante ellas pero nada más ni bueno ni malo consecuencias eso quien te lo enseña en la casa cuando oyes culpa si te masturbas culpa si tomas culpa si dices culpa si llega un momento en que dices híjole como yo tengo la culpa pues que la culpa la tenga alguien más entonces si tenemos una dinámica tóxica de relación tóxica con nosotros mismos que es justo la que creo que el paso número uno es entender que está ahí y que podemos platicar de ella para después encontrar cómo la tenemos que echar para abajo si si creo que gran parte es asimilar que nada de esto ha sido espontáneo por eso a mí me gusta ni un accidente ha sido planeado así para traernos a este momento histórico en el que estamos viviendo en el que toda la culpa del cambio climático es depositada en nosotros en la que tantas cosas son depositadas en nosotros sin prestarle atención a lo que se dice ahorita a las grandes industrias que son quizás las que gran contaminan a las grandes legislaciones que nada cambian a las grandes constituciones que no han cambiado en muchos países en la mayoría de los países tantas cosas que la conversación no está ahí entonces no nos detenemos a pensar en eso más bien ahí es donde tenemos que creo que abrir las conversaciones invitarnos al diálogo invitarnos a ser más curiosos sabes a cuestionar absolutamente todo y de ahí hacer eso que estamos platicando de romper la caja la curiosidad mató al gato ¿por qué nos dicen eso? si nos dicen oye la curiosidad mató al gato luego lo te detienes ¿por qué? pero el gato tiene siete vidas exacto ay si es cierto el gato tiene siete vidas y el número siete es un número completo eso quiere decir que puede tener más los gatos caen siempre con las patas bien fijas en el suelo entonces cuando en realidad haces un análisis de todo eso entiendes que esta sociedad ha caído en unos excesos como fuera del sentido común el sentido común se ha convertido en como el menor el menos sentido que tenemos nos hemos desconectado de todas las realidades eso no es exclusivo de la clase política en todos lados es así y tampoco se trata como de un golpazo terminar con todos se trata más bien lo que dices tú a ver analicemos que estamos consumiendo como lo estamos produciendo este ahora quedando con la intolerancia al gluten ay yo aquí contando también mira este pero fíjate revisé eh todas las etiquetas de los de los productos prácticamente todo tiene gluten y no hay un etiquetado que diga este producto contiene gluten y además por ejemplo ahora que están tan de moda las leches no de no de lácteos entonces todo el mundo se siente súper vegano porque va y consume leche y coco leche de almendra leche de avena leche de arroz leche no su leche de que la quiere oye y cuando lees el envase de estas leches que no son de 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 lácteos cuando lo lees la etiqueta dice este producto fue realizado en una fábrica que hace leche de vaca claro no entonces a ver explíquenmelo otra vez entonces qué sentido tiene si como quiera lo hicieron ahí y te cuesta tres veces más claro igual con lo de los popotes no ay es que ya no usamos popotes que ya no usamos bolsas de plástico ajá y qué está pasando con esas industrias tan altamente contaminantes que además están en la clandestinidad porque muchas de ellas aunque tenemos en la mente empresas súper formales también hoy hay industria clandestina que otra vez la dejas en sin castigo y con unas concesiones de impuestos y así enormes entonces nadie nadie las regula y esas son las que todos los días contaminan el aire el agua la tierra todos los días a todas horas porque nunca dejan de operar y entonces gran parte de lo que tendríamos también de que estar hablando es cambiar nuestro modelo económico esto está insostenible entonces es momento para la innovación tecnológica es momento para reducir huellas de carbono en todo lo que podamos es momento sí de decir sin popote por favor pero también revisar qué otras acciones estamos haciendo que impacten mucho más que hacer a un lado un popote o también exigir si te están vendiendo una cosa y no es lo que te están vendiendo también exigirlo que es parte de las garantías de los derechos que todas y todas tenemos en este país pero no los ejercemos y nos quedamos con pensar que porque traes un termo pegado a la mano todo el día estás haciendo algo o sea sí estás haciendo algo para ti para sentirte feliz para tu paz mental pero en realidad tu huella de carbono va más allá del termito y del 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 producto orgánico y de la leche de coco que además se hace en fábrica que hace leche de vaca lo acabo de descubrir por si no lo habían leído y notado entonces cuando ves todo esto dices sí por un lado hay que pensar en esa responsabilidad individual pero la responsabilidad individual no en el sentido de los hábitos solamente en el sentido de ver te estás exigiendo tus derechos estás dialogando con esas instituciones estás reclamando por cada peso que te cobran de más estás cuestionando a tus gobernantes estás proponiendo que haya cambios de leyes para que realmente esto pueda caminar y transitar estás yendo a denunciar estás acompañando a los colectivos o las colectivas que están ahí en la batalla para que vaya otra vez no necesito que estés bajo el rayo del sol como lo que nos ha pasado a muchos y a muchas pero sí necesito que que abras esa caja de Pandora para que entiendas que la responsabilidad individual va más allá de una decisión de compra no es una decisión de compra de hecho es plantearnos otro modelo económico otros hábitos colectivos otra manera de entender la realidad y otra forma también de exigirle a nuestros gobernantes y a nuestras autoridades que decidan sin progresividad porque aparte les encanta esto de progresivamente vamos a ir no señores señoras de verdad no no hay tiempo tenemos prisa tenemos mucha prisa pero si más personas tuvieran prisa y más personas exigieran sus derechos entonces el hábito de compra como tú bien lo acabas de decir pues sería un hábito y ya no necesitamos ni siquiera hablar de él digo si yo no voy por la vida revisando si tus condones este no son ecológicos o no lo son o sin gluten háganlos por favor o si saben de un dato digo digo ya que estamos en los hábitos de compra y como buenos consumidores que somos muy conscientes y responsables este que nos den un dato si es que saben pero va más allá del hábito de compra o sea a mí me queda muy claro que 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 la responsabilidad individual hace un rato que decía 10 años de trayectoria que a nadie le importan a veces pienso que que el activismo por ejemplo es de mucha soledad mucha soledad claro porque la gente a veces con placebo se conforma ah sí ya te puse like ok ah sí ya fui a tu vento ah y luego ah sí este pues qué inteligente eres qué padre y tú y tú dónde vas a estar en esta batalla ese ese es el tema de la responsabilidad individual la responsabilidad individual no es igual a decisiones de compra eso es otra cosa eso es ser un consumidor este también altamente responsable pero pero no es ser un ciudadano cívicamente este este en pie de lucha eso ya es es distinto porque ahí se implica acción y ahí se implica hacer sacrificios muchos sacrificios y y creo que ahí no todo el mundo está en la disposición de hacerlos que esto nos nos trae de regreso a dos a dos temas que me parecen súper fundamentales y que me encantan que que los 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 tienes súper presentes que bueno primero blockchain que es algo que creo que está súper nuevo en México las criptomonedas bitcoin te vi el otro día postear algo en tus redes de blockchain y lo vi como sorpresa porque ni siquiera pensé que en el político mexicano estuviera muy en el ecosistema porque pues es contra contra político no es contra la la gran institución bancaria y demás entonces qué piensas de todo esto cuál es tu postura el mundo está cambiando y no podemos dejar a México en el rezago entonces para mí el 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 descubrir otros esos otros mundos porque además te quiero decir algo que el el laboratorio porque además ni siquiera le digo oficina me creé otro otro laboratorio laboratorio legislativo entonces yo creo que es la oficina que más gente rara fuera del del promedio de la caja recibe tenemos las puertas abiertas entonces un día llegaron un grupo de empresarios y con toda esta tecnología me comenzaron a explicar yo la verdad sí sabía obviamente porque además es muy común en nuestra generación escuchar todo esto pero no a profundidad y a partir de ahí comencé a leer un montón empecé a informarme empecé a a a reavivar algunos de los issues más importantes de la última ley fintech y además a a ver en alguna en algunos bullets qué es lo que se necesita para avanzar en esto y de ahí pues estoy fascinada porque otra vez la esencia de los temas que trabajo son esa contracorriente y es lo que viene es es algo que que ya existe por eso insisto mucho que no estamos inventando hilos negros yo no los estoy inventando no o sea ahí han estado están dando su propia lucha y me acuerdo que uno de ellos de los que conocí me decía yo soy anarquista no y eres la única política que me cae bien nadie me se cae bien este pero cuando tengo esas conversaciones y y y me adentro digo por supuesto en algún momento esto va a ser insostenible también y el sistema de transacciones y bancario y no solamente ese no otros que hoy funcionan con la tecnología del viejo internet para ponerlo en términos comunes va a ir cambiando a esta nueva tecnología y entonces va a tener tantas aplicaciones diversas que más nos valdría que esté regulado desde antes lo que lo que iba lo que iba a mencionar que vaya blockchain es la tecnología realmente detrás de las criptomonedas y toda esta cuestión económica y realmente es una tecnología y un sistema de administración de información descentralizada por decirlo de alguna forma que ayudaría para básicamente toda la administración de la vida pues humana se puede adaptar a muchas cosas sí porque acorta procesos hace los procesos mucho más simples pero además hace los procesos mucho más transparentes porque todas las rutas de información la tienes más a la mano al momento en que están en bloques y tú puedes ir monitoreando también en tiempo real o sea no es algo ajeno para esta nueva generación y además yo creo que en este rompamos la caja también tenemos un un sistema de transacciones y bancario y de trueques entre comillas que nos cuestan muchísimo y que además son en cierta medida injustas si ya tenemos la innovación tecnológica no la tuviéramos pues bueno qué es lo que hay es eso por hoy la tenemos entonces cuál es el sentido de de seguir instalados como si viviéramos en el México de 1980 que creo que ahí es esto es tema como sistemático global de no querer soltar las viejas tecnologías incluso los fósiles como todas estas estas tecnologías que no las quieren destrabar porque tienen miedo a soltar justo el poder el dinero como todo eso que ya lo tienen también bien controlado no sí y fíjate que está pasando incluso en los corporativos y las empresas que jamás pensamos que iban a tener estos puntos de inflexión el hecho por ejemplo yo me acuerdo que las industrias en México las mexicanas están en Monterrey dime tú cuáles de esas mexicanas quedan no es que es en serio o sea esto va va porque va no es que quieras es que ya existe y va a venir y nos va a agarrar otra vez con la crisis entre las manos yo insisto mucho en que no deberíamos de echar en saco roto lo que ya tenemos para partir de esa realidad conectarla con las leyes entonces por eso también me meto en esa agenda porque es es descentralizar el sistema financiero y darle a la gente otras oportunidades de hacer diferentes transacciones pero además utilizar esa nueva tecnología para otros campos de la vida cotidiana que obviamente van a venir y que mejor que sea así porque nos van a hacer la vida mucho más fácil porque ahorita como diría un buen amigo la vida es un trámite todo es un trámite y con blockchain va a seguir siendo un trámite pero va a ser un trámite menos complejo y que vas a poder hacer desde tu móvil claro y controlar tu propia información y no estarle dando la información a todo el mundo y que abusen de eso estas compañías que ahora lo que hacen es vender justamente esa información y hay todo un mercado hay negro entre los grandes conglomerados que lo que hacen es que tú te subes a tu plataforma social y esa información va a un black market que se vende para todos lados y vámonos todo está operando de esa manera y ahorita mencionabas las leyes y las leyes son para anticipar el futuro deberían de ser para eso ay me encanta me encanta que lo digas tú porque eso es algo que desde el día uno que me subí a tribuna lo traigo en la cabeza yo sí creo que con toda esta data que hoy tenemos podemos anticiparnos al futuro veo ese este ahora sí que si Luis Donaldo Colosio veía un México hambriento de yo lo veo de futuro dejo a un lado los problemas públicos no porque sean menos sino más bien para destacar que hoy sí lo que está en juego es el futuro entonces tú lo acabas de decir muy bien mientras el mundo está caminando para destetarse los combustibles fósiles aquí estamos todavía dejamos pasar haciendo refinerías y sabes cosas que dices ¿qué? y dejamos pasar nuestro momento hace 30 años hubiera sido eso el hit económico para México por supuesto que sí como fue en su momento para Lázaro Cárdenas este hacer la independencia de nuestro petróleo ¿no? porque además hay que ponerle feeling feeling nacionalista pero fue su momento ya pasó ese momento nuestro liderazgo competitivo global ya lo perdimos ya fue en este momento rescatarlo es prácticamente algo que ya no funciona que ya no va a ser es casi casi vivir de nostalgia entonces tendríamos que estarle apostando a las energías renovables ese es uno de los temas que a mí más 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 me apasiona creo que es la ahí está la respuesta ante el cambio climático ¿no? pero eso no va a pasar si no tenemos esa descentralización de datos si no tenemos garantizados otros derechos si no incentivamos a los emprendedores y las emprendedoras si no le damos incentivos a la innovación tecnológica si no creamos las condiciones para que más niñas y niños puedan estar educados o sea todo va en un mismo combo entonces estos derechos emergentes en realidad ya no son tan emergentes eran emergentes hace 20 años hoy son una necesidad por eso Greta Thunberg se ha hecho tan relevante en esas discusiones es una niña y Malala se ha hecho otra niña se ha hecho tan relevante en esas discusiones porque si son una generación que dice porfa están viviendo en otro mundo en otro siglo ese momento ya fue y no es para denostar el pasado tampoco es nada más para reconocer que ya se nos fue el tren y que necesitamos un cohete claro que en ese sentido eso me lleva al otro tema que es justo la electromovilidad que si no me equivoco acabas de llevar a cabo la primera cumbre de energía en Nuevo León y todo este tema de la descarbonización del planeta de México toda esta contaminación en México que es el 40% los vehículos tienen toda la responsabilidad de las emisiones de carbono entonces ¿qué está pasando? platícame más de este término de electromovilidad que va acompañado de una ley que creo que es algo también muy muy nuevo sí es como hacemos para que las energías limpias o las energías renovables tengan un mayor posicionamiento en la producción y el consumo a partir de los vehículos vehículos estoy hablando desde los de última milla patinetas bicicletas hasta los transportes de carga tractores transporte público para mí esa es una de las vías porque también hablando de cambiar el modelo económico todos todas tendríamos que estar hablando de cómo hacemos estos nueva visión de negocios porque tampoco se trata de pelear al medio ambiente con la economía más bien se trata de conciliar ambos mundos para que puedan coexistir en lo que transitamos a pero me pero me parece indispensable que es muy importante hoy que en lugar de estar alimentando los combustibles que ya conocemos los tradicionales la gasolina y el diésel y en lugar de estar alimentando nuestra fuente de energía principal que es el petróleo para hacer esa transición energética pues tenemos que generar incentivos para esos mercados emergentes y me parece que una forma extraordinaria de darle causa a las energías renovables para que tengan un mercado más grande son los vehículos porque los vehículos en unas en zonas metropolitanas que está proyectado que para el 2030 el 80% de la población va a vivir más en las zonas metropolitanas los vamos a necesitar para trasladarnos y eso va a generar demanda pero si esa demanda va en el sentido del pasado lo único que va a generar es más contaminación del aire más emisiones de carbono más aire contaminado y lo que necesitamos es darle reversa para darle reversa desde la producción porque otra vez los cambios son responsabilidad individual pero no no hábitos de compra responsables para ponerlos para ponerlo en ese término entonces hay que mover a las industrias hay que encaminarlas a esa otra dirección hay que hablar de ese nuevo modelo económico entonces a mí cada vez que me dicen bueno y de qué se trata de la electromovilidad no se trata de autos no se trata de vehículos nada más no se trata de vehículos eléctricos se trata de cómo cambiamos el modelo económico de tal manera que las energías renovables y los vehículos eléctricos desde última milla hasta los de transporte público puedan ser una vía de respuesta para descarbonizar al planeta para reducir emisiones de carbono y para hacer una conciliación entre la economía y la sustentabilidad que garantice la supervivencia humana wow suena a se requiere que todos los actores de planeación de una ciudad estén a bordo de eso se requiere todo un entendimiento diferente del espacio en el que vivimos de cómo nos movemos de incluso retomar sistemas de transporte en el que haya más carpool y como todo esto sí sí pero en ese pero en ese sentido en el sentido de que podemos seguir haciendo negocios podemos seguir siendo innovadores y creativos y es más tampoco es necesario que cambies hábitos de consumo si a ti te conviene usar un bus bueno qué mejor que sea un bus eléctrico si a ti te conviene hacer el carpooling qué mejor que sea en un auto eléctrico y no de gasolina si a ti te conviene primero el scooter y después caminando qué bueno que tengas un scooter que funciona digo porque no todo mundo va a poder desplazarse además nos vamos a hacer una población cada vez más longeva más vieja entonces no todo mundo va a agarrar la bici y así vámonos cinco kilómetros entonces vamos a necesitar también de otras de otros tipos de formas de movilidad entonces esta ley no es precisamente de movilidad es más bien de energía de economía y de sustentabilidad pero sí es como tú dices estar en otra en otro entendimiento de la realidad pero no estoy partiendo en sobre la nada estoy partiendo pues de ya experimentos experiencias de proyectos en otros países por ejemplo Alemania Alemania ya está haciendo pilotos de transporte público totalmente electrificado y totalmente automatizado o sea donde ya no necesita el acto humano de ir a bajar palancas o de mover un botón o de jalar un cable o de que el chofer del bus ya todo está descentralizado para que automáticamente se tomen decisiones por medio de innovaciones tecnológicas y estamos reduciendo la huella de carbono que eso es lo que creo en la industria debería de ser una prioridad de cómo transitan también las empresas a otra forma de hacer negocios me parece que esa es la manera de conciliación más importante si entendemos así la sustentabilidad del mundo nos daremos cuenta que más allá del popote la bolsa de plástico el termo no sé ahora qué más haya para el greenwashing los condones sin gluten los zapatos de plástico o sea muchas de estas cosas que a veces pueden ser hasta simbólicas tendrían más significado en las industrias hoy hay tecnología incluso para es más para las refinerías también hay tecnología para que no contaminen para reducir su contaminación hay empresas que bien que en Francia cumplen con todos los requisitos y las normas para ser más sustentables pero en México no en México contaminan como se les da la regalada gana entonces si es posible tener industrias que cambien hacia otra dirección y mi interés más importante ese sí ya es político no es legislativo es más político es conciliar ambos mundos soy de las convencidas que es posible pero es posible en lo macro o sea no en el en el día a día no desde la producción haciendo economía circular hasta los desechos porque ahora los desechos también sirven y de los desechos también se hacen negocios es energía también sí claro sí por supuesto entonces haces un círculo virtuoso qué tan qué tan qué tan cerca estás de ser la legisladora que necesitabas cuando eras niña qué pregunta qué pregunta qué pregunta qué tan cerca esta esta semana ha sido crucial la voy a considerar como una de las semanas creo que importantes parteaguas hace un rato de hecho antes de venir a la entrevista ya no cabé la anécdota pero venía diciéndole a Francisco que me acompaña la importancia de escuchar así como un día llegó esta chava a a querer transformar el barrio pero que no era nadie porque cuando yo llegué era más el del narco era más el dealer era más muchas personas eran más que yo para estar en ese espacio entonces yo no era nadie en realidad para hacer absolutamente nada y comencé de cero para para poder sacar adelante ese proyecto liderarlo porque había más personas no muchas pero había y en este momento que me atrevo porque también es un atrevimiento de hablar las cosas de de encaminar esta agenda lo que realmente he soñado de saber que no me tiene nada que estoy en el momento en donde más he hecho coincidencias entre las diferentes personas que han pasado por el laboratorio legislativo la 22 y y esta semana que logramos ciertas cosas que yo estaba pensando la cumbre ser un referente en el tema de mujeres ayer me entrevistaba otro periodista y yo desde que llegué al Senado dije yo lo admiro algún día me va a entrevistar y ayer me entrevistó entonces ese tipo de cosas que te van diciendo te van dando luz de quizá no soy la mejor versión todavía porque me falta experiencia me faltan más este más peleas me falta más para poder hacer que la agenda rinda para estos años que me quedan en ese tiempo contado hacia atrás pero hoy sí soy la legisladora que necesitaba cuando era niña porque sí necesitaba esa legisladora que se atreve a bajar del Senado de de su curul del privilegio que tiene de estar en el espacio más VIP de la administración pública a bajar y sentarse y estar con la gente pero no solamente escucharlos por el acto político de aquí estoy yo para que escucharlos no de tomar nota de hacer silencios cuando es necesario de estar en un día histórico para probar estos dictámenes que van a ser factible la paridad total de estar en la batalla de a ver este dictamen no salió como queríamos pues vamos a darle todavía más de juntarme esta tarde con gente que está súper versada en blockchain de ir para adelante con electromovilidad que ha sido uno de los temas que más 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 he estado impulsando y que hay gente hay redes de actores de actrices que en realidad me han mostrado otros mundos entonces no aspiro a más soy muy ambiciosa no soy perfeccionista la verdad porque eso es muy pesado pero si soy ambiciosa soy ambiciosa si quiero ese día que yo entregué llaves si quiero ser la mejor legisladora que haya tenido el senado de la república no en el sentido de ay sí sus iniciativas no 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 sino hizo de otra manera su trabajo legislativo y algo que me importa mucho y metió a todos y a todas o sea con ella iba iba la gente que es la ruptura y la distancia que ya no deberíamos de permitir entre la clase política y la ciudadanía entonces hablando de calle 13 hay una canción que me gusta mucho que dice conmigo vienen los de atrás hacia atrás entonces toda esa gente que hoy deposita la confianza en el laboratorio en mi equipo en las ideas que tenemos en la agenda claro que estaría muy padre que les preguntaras pero sí pero yo creo que cuando yo era niña te decía yo quería ser una mujer educada y nunca hubo una sola legisladora que se preocupara por eso se preocupaba mi mamá entonces ahora ver que ver que puedo ser ese vehículo que yo siempre es más me he subido a tribuna a decir eso yo soy un vehículo no motorizado por favor soy una bicicleta pedaleo despacito pero constante porque sé a donde quiero ir entonces sí hoy sí soy la legisladora que quería ser que quería que necesitaba cuando era niña porque nunca lo quise ser nunca quise meterme en política aquí estoy pero sí soy la legisladora que yo necesitaba cuando era niña ahora bien en la vida hay que ser ambiciosos en la vida hay que aspirar a todavía más cuando a mí me preguntan y eso es algo que también he reflexionado mucho de oye pero a lo mejor hay cosas en la que tú estás muy convencida y ves pero la gente y qué vas a hacer cuando eso cuando eso pase y yo quiero salir a decir tampoco estoy dispuesta a ser la legisladora que se acostumbra a lo que los demás están acostumbrados si voy a ser la legisladora de esas personas no quiero ser y estoy convencida de eso porque si también tengo que ser la legisladora de misóginos y de homófobos y de gente que no entiende que hay que ser empática y de gente que no entiende cuáles son los derechos de los indígenas de las mujeres de los emprendedores de la gente que está impulsando proyectos de energía renovables de la gente que está impulsando la descentralización de datos si tengo que ser la senadora de esa gente yo prefiero no ser senadora de verdad prefiero no ser su legisladora pero estoy apostándole a que a que ese orgullo que a mí me da hacer mi trabajo en la medida de lo posible bien con mi equipo porque no estoy sola tengo un equipo que se la rifan conmigo que hacen de todo con tal de de que las cosas sucedan pues aquí aquí voy a estar hoy para mí misma sí soy esa legisladora pero sí he reflexionado que que quiero ser la legisladora también de una ciudadanía mucho más consciente de su participación más aguerrida más exigente más confrontativa más cooperativa más empática porque si si no es así yo tampoco quisiera estar ahí salud por eso salud por eso ay que reflexiva que bárbara oye me encanta de verdad muchas gracias por la inspiración por compartir por ser una aguerrida una luchona por ponernos el ejemplo por romper absolutamente el molde por ahorita te escucho y por hacernos creer por hacerme pensar e imaginar que en la política podemos desde ahí incluso transformar cosas cuando yo quizás no pienso eso pero te escucho y lo creo y me emociona y y esta es tu casa y gracias por ser una chingona ay que padre y hay que repetir hay que repetir en el 2024 en 6 años 2024 vas a entregar tu oficina antes de eso hay que seguir la plática y si lo documentamos hay que documentar todo muchas gracias no gracias a ustedes y gracias por darme la oportunidad de romper mitos si cuestionen eso si es cierto que que la política a todos nos da escozor así nos enseñaron con el ejemplo se lo ganaron la desconfianza se la ganaron a los que hoy y a las que hoy nos toca reconstruir eso nos cuesta el doble y pagamos facturas y yo como le digo a mi equipo nos toca recibir la primera mentada de madre y nos vamos a tener que aguantar pero a la segunda ya no porque una de dos o tú me demuestras que tu exigencia es genuina y que realmente vienes aquí a cooperar y a salir a sacar adelante el país y a Nuevo León o yo te demuestro que efectivamente podemos hacer algo entonces pero es de ida y vuelta así que yo estoy muy feliz de que me den la oportunidad ya me desahogué ya tomamos mezcal este no ya ya estuvimos un rato en este reencuentro y para mí también ustedes son los chingones porque se atreven a tener a una política en un espacio donde más gente puede también entender que la política es también una herramienta para transformar la realidad del México que soñamos claro hay que hacer el desplazamiento generacional que mencionaste hay que hacer el desplazamiento ideológico el desplazamiento filosófico y lograr juntos una nueva cosmovisión y visión real del planeta en el que queremos vivir eso muy bien corte y queda corte y queda salud chicos yo así también yo admir el a